Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 119 Yamcha está aquí, pidiendo consejo al maestro Butaido. En la sala de gravedad 5 veces mayor, Yamcha se está asociando con Chaomen para lidiar con Dark Figit y Greymon. Los dos cooperaron muy bien, y sin depender de la armadura Trono Digizoid, Dark Combat Greymon luchó un poco bajo el ataque de los dos. Debo decir que Trono Digizoid es realmente un tesoro raro. Incluso el uso completo de Spirit Break por parte de Chaomen no dejó ningún rastro en él. Pelear siempre ha sido la mejor manera de mejorar tu fuerza. Aunque no existe un físico pasivo como el de los Saiyajin que pueda volverse más fuerte todo el tiempo mientras luchan, Yamcha sigue creciendo rápidamente. Al menos en términos de crecimiento, Eizan Bao gradualmente no ha podido seguir su ritmo. No hay forma de que la principal forma de mejorar la fuerza de Digimon sea confiar en los datos, y el entrenamiento no lo mejora mucho. Dejando la investigación científica en manos de Chaomen y la seguridad de la base en manos de Dark Figit y Greymon, Yamcha comenzó a prepararse para su próximo viaje en el tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que desafía a Tianjin Fan con un poder de combate de 180. Ahora planea conocer a la persona más fuerte a este mundo. Probar la propia fuerza de vez en cuando casi se ha convertido en una parte fija de la vida de Yamcha. Independientemente de los personajes de la versión teatral, las personas más fuertes de la Tierra actualmente, a excepción de Majin Buu que está dormido y sellado en algún lugar, son los dioses y Bobo del Templo Celestial y el que está en las profundidades del mar. El gran rey demonio Piccolo. Yamcha no tenía mucho interés ni en Dios ni en Bobo, por lo que su objetivo era, naturalmente, el gran rey demonio Piccolo. Aunque al comienzo del capítulo Z, ya fuera un soldado del ejército de Frecer o un cultivador en manos de los Saiyajin, incluso un pez basura tenía mejor poder de combate que él. Pero cuando se trata de la sensación de opresión, el rey demonio Piccolo sigue siendo el jefe más fuerte en la primera parte de Dragon Ball. Tan pronto como apareció en escena, pidió a sus hombres que mataran al hermano menor del joven San Wukong, Klin, y fácilmente golpeó al joven San Wukong hasta casi matarlo. Al final, ni siquiera el exhausto Kame Senin pudo sellarlo, y él. Se le permitió recuperar las Dragon Balls juveniles y considerablemente aumentadas en fuerza. Puede destruir fácilmente una ciudad con un movimiento de su mano, y el ejército humano es vulnerable a él. Si no fuera por el joven San Wukong que bebió el agua superdivina y se abrió paso, la gente en la tierra en ese momento solo podría describirse como desesperada. Según datos oficiales, el poder de combate del gran rey demonio en su apogeo fue de 260 puntos. Aunque no hay datos finales sobre el lanzamiento del cañón de luz mágica explosiva, el movimiento más fuerte del gran rey demonio, se espera que sea mucho más poderoso. Que Tianjin Fan, quien desató el cañón Kigong con toda su fuerza. Lo más adecuado es poner a prueba tu propia fuerza. Por supuesto, Yamcha no tiene intención de ir a las profundidades del mar para rescatar al viejo Piccolo. Lo que quiere ver es el gran demonio de otro mundo. No hay ciudades con rascacielos, ni calles transitadas con gente yendo y viniendo, ni cápsulas universales, ni teléfonos móviles, ni internet wifi, y aquí ni siquiera hay un televisor. La casa está construida con ladrillos y tejas y es antigua. Frutas y verduras, puras y naturales. Si no supiera dónde estaba, Yamcha debería sospechado que estaba en otro lugar. Trabaja al amanecer y descansa al atardecer. La gente también tiene muy pocas actividades recreativas. Si tengo que decir lo mismo, son las artes marciales. Casi todo el mundo sabe algo como esto. Esta es una era en la que florecen las artes marciales y hay muchos hombres fuertes. Sin embargo, todos los practicantes de artes marciales tienen un consenso. Solo hay un maestro de artes marciales respetado que es el número uno en artes marciales en la actualidad, el maestro de artes marciales más fuerte del mundo. Ese es el maestro Butaidou. Un anciano que trabajaba en el campo se secó el sudor de la cara con una toalla en el hombro. Miró hacia las hileras de campos detrás de él, asintió con satisfacción y jadeó levemente mientras sostenía una azada en la mano. Viejo señor, ¿sabe dónde está el maestro Butaidou? La voz interrogante detrás de él llamó la atención del anciano. Al darse vuelta, vio a Yamcha que vestía un poco diferente a él. Joven, ¿dijiste que querías encontrar al maestro Butaidou? Entonces le estás preguntando a la persona adecuada. ¿Lo viste? El anciano señaló una hermosa montaña no muy lejos de él y dijo. Aquí está abierto el gimnasio de artes marciales del maestro Butaidou. Estás aquí para aprender de un maestro, ¿verdad? Después de que el anciano miró a Yamcha de arriba abajo por un momento, dijo en un tono de sé lo que estás haciendo. Recientemente, muchas personas han escuchado que el maestro Butaidou vino como aprendiz, pero los requisitos del maestro para aceptar discípulos son muy estrictos, por eso no aceptó a ninguna persona en particular. Quizás fue un encuentro raro con alguien, por lo que el anciano pareció haber abierto una charla y comenzó a hablar sin cesar. Yamcha no le respondió, solo sonrió y sacudió la cabeza. De hecho, no es que no haya pensado en tomar al maestro Butaidou como mi maestro. En el plan original de Yamcha, Kamesento era el plan A, Kranesenin era el plan C y el señor Wu era el plan D. Solo cuando los primeros planes fracasaran, elegiría a Butaidou. Aunque Butaidou es el maestro de Kamesen y Kranesenin, y puede que sea más fuerte que ellos, convertirse en su maestro no es la mejor opción. A menos que siga la historia del joven Sanwukong, quien fácilmente derrotó al joven Sanwukong en una pelea de artes marciales creada originalmente por televisión cuando practicaba en el Templo del Cielo. Pero Butaidou puede derrotar fácilmente al joven Sanwukong que bebió el agua superdivina y derrotó al gran diablo Piccolo, pero no puede derrotar al gran diablo Piccolo. No importa como lo pienses, es muy irrazonable. De hecho, en la trama original del cómic, como el artista marcial número uno del mundo, fue interpretado por el gran rey demonio Piccolo durante todo el proceso. Fue derrotado fácilmente por primera vez, pero afortunadamente no murió. Aprendió las habilidades de Demon Fengbo a costa de su vida. En tales circunstancias, el gran rey demonio Piccolo fue sellado. Yamcha se despidió del anciano y comenzó a subir la montaña a donde se encontraba el gimnasio de artes marciales. Debo decir que el paisaje del mundo hace cientos de años era mucho mejor que el de cientos de años después. En 461 dc, este era el mundo de Dragon Ball hace 300 años. Este fue el año en que murió el dios original en la tierra, y el hijo de Catad lo sucedió como dios. También fue el año en que el hijo de Catad quiso heredar el trono. Como dios, separó su lado malvado y dio a luz al gran rey demonio Piccolo, quien estaba asustado por innumerables personas. El gran anciano de Named comentó una vez sobre este dios. Si no se hubiera separado, definitivamente sería un genio entre los genios y un Named todo poderoso. Si continuara practicando, podría superar a Frezer. Podría superar a Frezer. Tanto su fuerza como su habilidad han disminuido significativamente. Es una pena que si se hubiera convertido en dios sin estar separado, la trama del mundo de Dragon Ball hubiera sido más interesante. La montaña era muy grande y muy alta, pero desafortunadamente ahora era pan comido para Yancha. Llegó al magnífico salón de artes marciales con mucha facilidad. En ese momento, Wutai-Dou estaba enseñando a sus aprendices en el Doho, y naturalmente notó el aura descubierta de Yancha. Voy a Yancha a presentar mis respetos al maestro Wutai-Dou. Maestro Wutai-Dou, por favor deme un consejo. Aunque está aquí para desafiar al gran rey demonio Piccolo, también es bueno ver la fuerza del número uno del mundo antes de hacerlo. Fin del capítulo, capítulo 120 Los demonios vienen jajaja Después de escuchar las palabras de Yancha, los discípulos se echaron a reír. La reputación del maestro Wutai-Dou se extiende por todas partes, y siempre hay retadores que quieren pisotear su reputación. Algunos de estos retadores se alejaron desesperados después de la derrota, y algunos se convirtieron en uno de los muchos estudiantes aquí. Obviamente consideraban a Yancha como ese tipo de persona. Nadie creería que un joven tendría la fuerza para derrotar al maestro Wutai-Dou. Excepto el propio maestro Wutai-Dou. Lo vi mirando a Yancha con una expresión solemne. Si fuera cualquier otra persona, lo más probable es que Wutai-Dou le pediría a uno de sus aprendices que lo desafiara, y luego, mientras instruía al aprendiz, también le haría saber a la otra persona lo que significaba. Tener a alguien más. Matar dos liebres al tiempo. Si el objetivo es este joven, me temo que ninguno de los discípulos aquí puede ser su oponente. La ira de este joven era como una espada recién desenvainada. Esta es la primera vez que veo una energía tan majestuosa. No es conveniente aquí. Ven conmigo. Ante los ojos sorprendidos de los discípulos de artes marciales que lo rodeaban, Wutai-Dou salió del Doho con Yancha y se dirigió a una habitación en el salón de artes marciales. Ninguno de los discípulos del Doho sabía el resultado de esa batalla. Pero a partir de ese día, Yancha vivió aquí temporalmente, pero no como discípulo. Todos los discípulos sentían mucha curiosidad por la fuerza de Yancha, pero fue una lástima que Wutai-Dou nunca revelara el resultado de esa batalla. Es muy fuerte. De hecho, se le puede llamar el más fuerte del mundo. La fuerza de Wutai-Dou no es tan insoportable como dicen algunas cuentas de marketing. Ni siquiera es tan bueno como Tianjin Fan en el 22º torneo de artes marciales no. Uno del mundo. No es tan fuerte como incluso el joven Goku que bebió el agua super mágica. La trama original de la televisión no puede vencerlo. Pertenece a un grado entre los dos. Pensándolo bien, este también es el caso, si Tianjin Fan es más fuerte que el maestro de artes marciales, y a Eshian Ren le gusta tanto competir con Kameshen Ren, sería extraño si no se jactara de Tianjin Fan frente a Kameshen Ren. El ritmo de vida hace 300 años era mucho más lento que el de los tiempos modernos. No había luz eléctrica y no había muchas actividades de entretenimiento, por lo que la gente aquí era relativamente ingenua. La forma de cocinar los alimentos también es muy sencilla, no hay tantos trucos, simplemente freír y sofreír, y la comida sencilla tiene un sabor único. Aquí Yamcha conoció a la tortuga inmortal y a la grulla inmortal cuando eran jóvenes. En comparación con su apariencia decrépita 300 años después, ambos eran jóvenes guapos en ese momento. Al menos todavía tenían cabello y no eran calvos, tortuga senin. No mediterráneo, Kranes senin. No está mal. Maestro Butaigou. Un día, hubo una conmoción afuera de la puerta del gimnasio de artes marciales. Varios discípulos de artes marciales entraron tropezándose, sosteniendo a un hombre cubierto de sangre, gritando mientras caminaban. Un grupo de tipos extraños que se hacen llamar demonios. Destruyeron la ciudad y dijeron que querían matarnos a todos. Maestro, por favor baje y sálvanos. Aquí viene el gran rey demonio Piccolo. Vino con su llamado ejército de demonios. Han destruido varios países y matado a innumerables seres humanos. Solo porque el mensaje se transmite demasiado lentamente nadie se entera. Pero creo que no pasará mucho tiempo antes de que el nombre de Piccolo como gran rey demonio se extienda por todo el mundo. Hay una cosa que realmente le da curiosidad a Yancha. El dios anterior se negó a heredar la posición de dios porque tenía algunos pensamientos malvados en el corazón del dios actual. Por el bien de la posición de dios, el dios actual eliminó el mal. Pensamientos y diferenciados del gran rey demonio Piccolo. El gran diablo es poderoso, cruel y malvado, y daña a todos los seres vivos. Entonces surge la pregunta. ¿Los dioses anteriores sabían o no sobre este asunto y por qué fueron indiferentes? ¿Por qué los dioses actuales no hicieron nada? A juzgar por la fuerza del gran rey demonio Piccolo, los malos pensamientos expresados por el dios actual pueden no ser tan simples. El poder de combate del dios es 220 puntos y el poder de combate de Piccolo es 260 puntos. Solo en términos de datos en papel, dios no es tan bueno como Piccolo. En cuanto al brote, actualmente faltan datos que respalden. Me temo que la situación real es que la generación anterior de dioses vio que el dios actual es un personaje que es tanto bueno como malo, e incluso el aspecto maligno es mayor. Y él mismo no tiene mucho tiempo y no tiene mucho opciones, por lo que el dios actual está dividido. Después de que Piccolo salió, le pasó el puesto y el mismo eructó. Aunque el dios actual ha asumido la posición de dios, ya no puede detener a Piccolo, quien se ha transformado en el rey demonio. No es que no quiera, sino que no puede. Por supuesto, todo esto es especulación personal de Yamcha, y la verdadera situación aún está por determinar. Pero una cosa es segura. Los dioses en el mundo de Dragon Ball no son tan poderosos como los dioses de otros mundos. No tienen mucha autoridad ni mucha fuerza, aparte de poder llevar a la gente al inframundo y permanecer en el templo para ver. Lo que está sucediendo en el mundo inferior, no parecen tener mucho poder. Cualquier habilidad, incluso la capacidad de crear un dragón, es algo que los Namekianos han traído con ellos. Maestro Utaidou, ¿por qué no me lleva con usted? Justo cuando Utaidou y sus discípulos planeaban bajar de la montaña para salvar a la gente, Yamcha tomó la iniciativa de hacer sugerencias. Después de pensarlo brevemente, Utaidou estuvo de acuerdo con él. Ten cuidado, siento que hay muchas atmósferas muy caóticas debajo de la montaña. El grupo de personas bajó de la montaña lo más rápido posible. Había monstruos de aspecto extraño por todas partes debajo de la montaña. Estaban destruyendo todo a su alrededor y matando a la gente de la ciudad sin sentido. Un montón de demonios. No, se llaman a sí mismos demonios. ¿Eres el maestro marcial como te llaman? Has llegado justo a tiempo. Estoy aquí para anunciar la orden del gran rey demonio. Un monstruo con alas en la espalda y piel verde como un lagarto dijo. A partir de hoy, todos ustedes, los humanos, serán esclavizados por nuestros demonios. Clan demonio, este es el nombre autoproclamado del gran rey demonio Piccolo y el grupo de monstruos que dio a luz. No sé si está relacionado con Dapra, el rey del reino demonio que apareció en Dragon Ball Z. En teoría, todos los hijos de Piccolo deberían ser namequianos. De lo contrario. Mientras el monstruo de piel verde hablaba, mostró una expresión muy cruel, abrió la boca y escupió una bola de fuego a una niña que estaba cerca. Matar crea miedo. Bufido. Si quería matar a alguien frente a Wuta y Gou, tenía que preguntarle si estaba de acuerdo o no. Cortó con su mano derecha y una ola de aire voló en la dirección de su corte, aplastando la bola de fuego que escupía. El monstruo. Un discípulo de artes marciales rescató rápidamente a la niña. Pequeña tortuga, pequeña grulla. Siguiendo el fuerte grito de Wuta y Gou, dos hombres con túnicas de artes marciales se levantaron y atacaron al monstruo de piel verde desde izquierda y derecha. Los humanos, una raza cobarde. El monstruo de piel verde no se lo tomó en serio, pero tan pronto como pelearon, se dio cuenta de que estaba equivocado. Con esta poderosa combinación, no puedo vencerlo. Entonces inmediatamente lanzó un grito agudo y llamó a más compañeros. Después de un rato, los techos cercanos se llenaron de todo tipo de monstruos. Ustedes han terminado. El monstruo de piel verde no se olvidó de burlarse. Es una pena que haya calculado mal que el propósito de Wuta y Gou era permitirle reunir otros monstruos. Esto hace que sea más fácil resolverlo de una vez. Reuniendo una gran cantidad de ki entre sus manos, de repente disparó una onda de kigong hacia el cielo. Este movimiento aparentemente inútil fue sólo el comienzo. Las manos de Wuta y Gou comenzaron a agitarse continuamente e innumerables bombas aéreas cayeron del cielo, matando a los monstruos uno por uno. Sólo quedaron los pieles verdes que finalmente lucharon contra la tortuga inmortal y la garulla inmortal. Esto es imposible. El monstruo de piel verde lanzó un grito agudo, sin saber si estaba asustado o emocionado. Sin embargo, su mente estaba confundida y su ritmo también estaba desordenado. La tortuga inmortal y la garulla inmortal aprovecharon la oportunidad. Hola de kigong. Los dos unieron fuerzas para atacar y las bombas aéreas que dispararon perforaron el cuerpo del monstruo de piel verde. Victoria. Los discípulos victorearon con alegría, y la gente del pueblo salvada también dio un suspiro de alivio. Sólo Wuta y Gou miró fijamente un lugar, donde sintió un aura maligna que nunca antes había visto. Sólo sentirla hacía que la gente sintiera, una existencia aterradora. Que tiembla por todas partes. Sabía que el señor legítimo había venido. Un verdadero monstruo. La energía combinada de esos monstruos en este momento era menos de una décima parte de la del oponente. La misma persona que descubrió la existencia de la otra parte como Wuta y Gou fue Yancha. Su percepción era más profunda que la de Wuta y Gou. Esta era una existencia que Tianjin Fan no podía igualar. Entonces recurrió a su primer disfraz. Un artista marcial común y corriente. Fin del capítulo, capítulo 121. Botella blanca. Delicioso. Una botella vale las últimas cinco botellas. En el cielo lleno de arena amarilla, surgían varias figuras, cuyo líder exudaba un aura extremadamente siniestra. Era un hombre extraño de piel verde, sin cabello y dos tentáculos en su cabeza calva. Llevaba un taoísta azul claro oscuro. Uniforme con un enorme personaje demon impreso en el pecho y un cinturón ancho de color azul violeta brillante. A su lado había dos monstruos inusualmente corpulentos. Un monstruo que se separó del cuerpo de un dios, la encarnación del mal puro. El rey demonio Piccolo. Papá pata Piccolo aplaudió y miró a Wutaidou. Eres verdaderamente el artista marcial más fuerte entre los humanos. Ninguno de mis hijos es tu oponente. ¿Quién eres? Wutaidou, que estaba frente a Piccolo, estaba completamente tenso, sin atreverse a ser descuidado. Su agudo sentido del ki le dijo que la fuerza del oponente era muy superior a la suya. Puedes llamarme el gran rey demonio, el gran rey demonio Piccolo. Pero prefiero llamarte con otro nombre. Maestro. Como es uno y lo mismo con los dioses, puede hacer cosas que los dioses pueden hacer, y no puede hacer cosas que los dioses no pueden hacer. Por lo tanto, sintió claramente que la fuerza de Wutaidou era muy inferior a la suya. Soy realmente invencible. El tono de Piccolo era extremadamente confiado. De ahora en adelante, la tierra es mía y ustedes son mis esclavos. Si se arrodillan y suplican clemencia ahora, podría considerar perdonarles la vida. La gran victoria de hace un momento hizo que los discípulos de Wutaidou sintieran que su lado tenía una victoria mayor, por lo que no tomaron a Piccolo en serio en absoluto. Como dice el refrán, los ignorantes no tienen miedo, no sabían lo que estaba frente a ellos. Ellos. ¿Qué tipo de existencia es? Uno de los discípulos, cuya fuerza era superada solo por Turdle y Crane, se puso de pie con un tono muy arrogante. No importa si eres Piccolo o Cópico. Si te arrodillas ahora, tal vez nuestro maestro te perdone. Soplo. El gran rey demonio Piccolo simplemente señaló con el dedo y un rayo de luz salió disparado de sus dedos y penetró el cuerpo del hablante sin ningún obstáculo. Cayó al suelo con un ruido sordo y no emitió ningún sonido. ¿Qué persona tan inculta e irrespetuosa? Te educaré para tu maestro. Si tienes una próxima vida, recuerda aprender a ser Cortés primero. Ese tono y expresión eran tan simples como aplastar una hormiga. Su mano sorprendió a los discípulos de Wuta y Gou y nadie se atrevió a dar un paso adelante para vengarse. Oh, no, eso en realidad no es cierto, todavía hay gente. Tú. Al ver que su compañero discípulo fue asesinado, el apasionado Tortuga Inmortal inmediatamente se apresuró a vengarse, pero fue atrapado con fuerza por el inmortal en el costado. Gran Daire, ¿por qué me detuviste? Gran Tortuga Estúpida, ¿no lo entiendes? No puede ser su oponente en absoluto. El joven Crane Inmortal y Turdly Inmortal estaban bajo la misma secta de Wuta y Gou. Comieron, vivieron y practicaron juntos durante muchos años. Su relación era muy profunda, por lo que Inmortal no solo vería morir a Turdly Inmortal. ¿Vas a ver cómo matan a tu hermano menor? Los ojos de Kame Senin estaban rojos mientras agarraba el brazo de Crane Sentó, sus palmas seguían encogiéndose, respiraba con dificultad y las venas de su frente seguían latiendo. Crane Inmortal no pareció sentir las palmas cada vez más contundentes y todavía abrazó a Turdly Inmortal con fuerza, por temor a que la otra parte hiciera un movimiento impulsivo. Maestro, solo el maestro puede luchar contra él. Wuta y Gou, que tenía grandes esperanzas por parte de todos, sintió frío en todo el cuerpo en este momento. No se daba cuenta por completo de lo que el oponente había hecho en ese momento. Si el objetivo no fuera su aprendiz sino él, no podría escapar. Pero detrás de él están sus aprendices y la gente del pueblo, así que tienen motivos para luchar. Mientras la atención de todos se centraba en el gran rey demonio Piccolo, solo Yancha tocó silenciosamente el costado del discípulo herido. La bomba aérea de Piccolo no apuntó específicamente al corazón del oponente, o nos molestó en decirlo. Naturalmente, el discípulo no murió en el acto, siempre que fuera tratado adecuadamente, aún podría salvarse. Bébelo. Yancha entregó una pequeña botella de color blanco lechoso a la boca de la otra persona y la vertió en la boca de la otra persona poco a poco. ¿Qué usar para salvar a la gente? ¿Habichuelas? ¿Cómo podría usarse aquí ese tipo de producto curativo de lujo? Así que, por supuesto, usa leche moho. Botella blanca. Delicioso. Una botella vale las últimas cinco botellas. Sí, además de ser un complemento muy nutritivo, la leche moho también se puede utilizar de forma terapéutica. Después de beber una pequeña botella de leche moho, la herida sangrante del discípulo se detuvo en la punta y la sangre dejó de brotar de su boca. Naturalmente, moho milk no se puede comparar con el efecto de insecto de los fríjoles que restaura instantáneamente el estado completo, pero esta cosa también es una poción curativa de primera clase en el mundo de Pokémon. Según los datos del juego, puede restaurar 100 en... un tiempo. Por supuesto, los datos del juego no se pueden utilizar en el mundo real, pero los efectos del tratamiento también son visibles a simple vista. El punto más importante es que la leche moho es un recurso renovable en el mundo de Pokémon. Efecto terapéutico. Yamcha registró los efectos de moho milk en detalle en la tableta. Estos son datos experimentales valiosos. Estaba pensando en establecer una gran granja de tanques de leche en su vasta zona desértica específicamente para producir leche moho, que es una medicina curativa súper eficaz. Cuando Piccolo vio a Wuta y Gou de pie, no tenía intención de actuar personalmente, pero les dijo a los dos monstruos a su lado. Sobana, Shibazuan, vayan y prueben la fuerza de este ser humano más fuerte. Los dos grandes monstruos gordos con piel verde mostraron sonrisas extremadamente feas y crueles al mismo tiempo. Apretaron sus manos e hicieron un chirrido mientras caminaban hacia Wuta y Gou y los demás. Aunque no es tan bueno como el tipo que se hace llamar el gran rey demonio, todavía es muy difícil tratar con él. Wuta y Gou no los despreciaba solo porque no eran el propio Piccolo. Los dos monstruos frente a él eran completamente diferentes. Aquellos que había derrotado antes. Tienes que hacer todo lo posible desde el principio. Cuando Wuta y Gou estaba sumido en sus pensamientos, dos figuras salieron de entre sus discípulos. Son los jóvenes Tortuga Inmortal y Grulla Inmortal. Rey a rey, rey a general. Maestro, su oponente es el gran diablo. En cuanto a estos peces basura, dejemos que nosotros dos nos encarguemos de ellos. Mientras decía eso, los dos se pararon espalda con espalda y asumieron una postura de lucha. No me detengas, estúpida Tortuga. Debería ser yo quien diga esto, grand aire. Ustedes dos no pueden tener todo el protagonismo, nosotros también. La aparición de las dos personas diluyó el miedo causado por el gran rey demonio Piccolo, y los discípulos de Wuta y Gou también se pusieron de pie y expresaron su intención de luchar uno al lado del otro. Al mirar a sus discípulos, Wuta y Gou mostró una sonrisa feliz. Mientras pudiera volver con vida esta vez, creía que sus dos discípulos definitivamente lograrían una mejora sustancial. Los discípulos son tan activos que no puedo detenerlos. Wuta y Gou pensó eso y dirigió su atención al gran diablo. Tal como dijeron los discípulos. Contra generales, reyes contra reyes. Wuta y Gou tomó la iniciativa y corrió hacia el gran diablo. Fin del capítulo, capítulo 122 ¿Cuál es el talento de la gente en la tierra? Ja ja ja, ¿a dónde se fue el impulso que acaba de decir que somos basura? Solo esta habilidad. Es demasiado débil. Ni siquiera puede hacernos disfrutar. Sovana y Sibazuan dijeron con burla desenfrenada, pero tenían el capital para decirlo. Solo pasó un cuarto de hora. En el campo de batalla, solo los jóvenes Crane Immortal y Turdly Immortal aún podían apoyarse mutuamente y apenas levantarse. Los hermanos restantes cayeron. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Es completamente diferente a los oponentes que encontramos antes. Ni la fuerza ni la velocidad están al mismo nivel. El punto más importante es que es imposible atravesar la defensa del oponente. Sí, no se puede romper. Estos dos monstruos corpulentos están cubiertos de escamas extremadamente duras. Golpearlos con puños y patadas no los lastimará, pero se sorprenderán con sus propios ataques. Incluso si son reemplazados con bombas de Kigong, la tortuga en este momento el Inmortal y el Crane Immortal no tiene las habilidades que tendría en 300 años. Aunque practicaron bajo la secta de Wu Tai Dou, el tiempo aún es corto. Turdly Skull Kigong y Dong Dong Wei ni siquiera tienen el prototipo, y solo pueden emitir algo. Ondas ásperas de Kigong. Un ataque a ese nivel no puede causar ningún daño a estos dos monstruos. Incluso los jóvenes Turdly Immortal y Crane Immortal son así, sin mencionar a los otros hermanos, cuya fuerza es aún más débil. Ambos intentaron usar sus propios métodos para romper la defensa del otro. El método de Tsurusento era concentrar el poder en un punto, mientras que el método de Kamesento era explotar su energía, maximizando el poder explosivo mientras expandía sus músculos. El efecto está ahí, pero es muy limitado. Pequeña tortuga, pequeña arulla, golpea sus empenes. Una voz sutil llegó a los oídos de los dos. Los dos se sorprendieron cuando escucharon las palabras e inconscientemente miraron hacia el lugar indicado por la voz, y luego sus ojos se iluminaron. Estos dos monstruos estaban cubiertos de escamas extremadamente duras, pero no había nada en sus empenes. Después de que Sovana y Sibazuang sintieron las miradas de los dos, reflexivamente retrajeron los empenes de sus pies. Este enfoque sin duda los hizo más seguros de que era una debilidad. Es una pena que no nos quede mucha energía. Incluso si conocieran sus debilidades, sería inútil en su estado actual, y mucho menos derrotarse unos a otros, incluso ponerse de pie sería muy difícil. Bébelo. Dos botellas cayeron del cielo, todavía dos botellas de Moomilk. Después de abrir la tapa de la botella con el pulgar, una fragancia especial llega a tu nariz. Los dos no tuvieron tiempo de ver quién les dio la cosa, y ni siquiera cuestionaron el efecto de la misma. En este momento, toda su atención se centró en los dos monstruos después de un rato de beber. Mientras tanto, me sorprendió descubrir que mi fuerza física se había recuperado mucho. Realmente funciona. Los ojos de Crane Immortal y Turdly Immortal se iluminaron al mismo tiempo. Después de mirarse, estos dos hermanos, que tenían un perfecto entendimiento tácito, entendieron lo que el otro estaba pensando. Luego comienza la segunda ronda. Un ataque de izquierda y otro de derecha al mismo tiempo. Yamcha, por su parte, estaba observando la batalla entre los dos, usando Moomilk para tratar a los discípulos heridos de Wuta y Dou, y al mismo tiempo centró su poder mental en sus ojos, usando constantemente a Nin para observar y registrar. Mis talentos están destinados a ser útiles, incluso la raza más débil tiene sus propias características. Tomemos como ejemplo la raza Goblin en el mundo de fantasía, los Goblins en Goblin Slayer no están incluidos en esto. Esta raza es de baja estatura, tiene poca inteligencia y poca fuerza. Es un pequeño trozo de basura utilizado por los novatos. Para practicar en el mundo también tienen las características de su propia raza. Una capacidad reproductiva extremadamente fuerte, el otro es el limo, una criatura que no tiene velocidad, fuerza o destrucción y también es una criatura de nivel novato, el limo en. La obra Reincarnate de Slim no está incluida en esta lista. La característica de su especie es su capacidad de sobrevivir como las cucarachas. Las características raciales de los terrícolas no se muestran en el Dragon Ball original. A lo sumo, han logrado algunos logros en la investigación científica, pero estos son solo algunos ejemplos, como la serie de humanos artificiales del Dr. Gallo, como Bulma y los suyos. Padre Dr. Brehef, quizás Senein o Rimaki de Penguin Villaje pueda considerarse un producto excepcional. Solo hay unos pocos médicos en todo el planeta que pueden alcanzar ese nivel, y no puede considerarse una característica de toda la raza. Después de tanto tiempo, Yamcha ha llegado más o menos a algunas conclusiones. Uno es la inclusión. Casi no hay aislamiento reproductivo. Puedes combinarte con cualquier extraterrestre para dar a luz a un híbrido. La fuerza de los híbridos suele ser mejor que la de la sangre pura. A Rof Tianjin, se puede ver en sangre mixta como el híbrido trinocular Starman, Trunks, híbrido Saiyan, y Song Gohan, híbrido Saiyan. Otra cosa de Yamcha que no sé si se puede considerar como una característica es que aunque las personas en la Tierra no tienen el buff de los Saiyajin que aumenta mucho su fuerza cuando están gravemente heridos o al borde de la muerte, su recuperación después de unas lesiones cercanas a la muerte mejorarán ligeramente. Esto es lo que Yamcha acaba de descubrir. Después de usar Moomilk para salvar a los discípulos de Nauta y Gou, descubrió que el ki en sus cuerpos había aumentado muy ligeramente. La razón principal es que la cantidad es demasiado pequeña. Si no la sientes con atención, no podrás notarla en absoluto. Sin embargo, este tipo de mejora no se puede comparar con la mejora de las trampas de los Saiyajin, por lo que básicamente puede ser ignorado. Pienso en Namek, Krillin, que había elevado su potencial a 15.000 puntos de poder de combate después de ser estimulado por el gran anciano, fue atravesado por la segunda forma de frecer con un millón de poder de combate y se recuperó, y su fuerza mejoró ligeramente, apenas lo suficiente. También es por eso que participó en las batallas posteriores. Sin embargo, esta característica, en el mejor de los casos, puede considerarse como una versión infinitamente debilitada de Saiyajin, y sigue siendo del tipo que no puede transformarse en un gorila o un super Saiyajin. Los dos anteriores no son muy útiles para volverse más fuerte en combate. El primero solo puede usarse como máquina de reproducción, y el segundo es una versión rota y debilitada de forma inalámbrica del linaje Saiyajin. ¿Entonces los terrícolas no tienen más talentos que ese? ¿No es apto para pelear? Yamcha no lo creía. Tenía una vaga sospecha y casi se confirmó. Sus ojos se posaron en el joven inmortal grulla y el inmortal tortuga. Gran y estúpida grulla. Gran tortuga estúpida. Aprovechando la debilidad del empeine, hirió con éxito a Sovana y Shibazuan. Los jóvenes gran e inmortal y turdle inmortal eran como los protagonistas de un cómic de sangre caliente, uno al lado del otro, espalda con espalda, con sangre mezclada con sudor corriendo por sus rostros. La comisura de su frente se resbaló, siguió gritando en su boca y el aura de su cuerpo comenzó a elevarse. En otras palabras, no se trata de impulso, sino de una mejora real de energía. Usar una palabra de fantasía para describirlo es descubrimiento. Fin del capítulo, capítulo 123 Avance temporal Un avance es un avance temporal. Los ojos de Yamcha brillaron y recordó firmemente la escena frente a él. Es diferente del físico de los Saiyajin que constantemente se fortalecen en la batalla, pero al igual que los protagonistas de muchos artículos en línea, bajo una presión de alta intensidad y excitación emocional, el protagonista se atravesará a sí mismo y entrará en un nuevo reino. La fuerza también se hará más fuerte con este avance. Al igual que el dúo de tortugas y grullas frente a mí. Quizás este sea el talento racial de la gente de la tierra. Sin embargo, los datos recopilados hasta ahora son insuficientes para respaldar la evidencia directa de que este es el talento racial de la gente de la tierra. Pequeña tortuga, pequeña grulla. Los cambios en las dos personas naturalmente atrajeron la atención de Wu Taido. No pudo evitar darse la vuelta y mirar a sus dos discípulos con sorpresa. Si tienes tiempo, preocúpate por ti mismo, viejo. El rey demonio Piccolo no se quedará ahí parado mirando sin hacer nada, y obviamente no es una persona con ética marcial. Las yemas de los diez dedos dispararon continuamente ataques tipo láser, golpeando el cuerpo de Wu Taido sin ningún obstáculo, y este último quedó completamente indefenso debido a su descuido. ¿Ataque furtivo a viejos camaradas? De hecho, incluso si no fuera descuidado, todavía no sería capaz de defenderse del ataque de Piccolo. Luego estiró el dedo y lo movió, y una fuerza invisible golpeó con fuerza a Wu Taido. El maestro de artes marciales de la generación salió volando como basura. Antes de que Wu Taido pudiera levantarse, Piccolo disparó otra bala y Wu Taido voló hacia atrás nuevamente sin darle afán ninguna oportunidad de respirar. Atacar a Wu Taido con bombas de aire una y otra vez hasta que ninguna parte de su cuerpo quedó intacta. La brecha entre los dos es realmente demasiado grande. Los movimientos de los que Wu Taido está orgulloso no son nada frente al oponente, solo se están ejecutando. En el momento en que el oponente se cansa de jugar entre sí, ese es el final de la vida de Wu Taido. En ese momento, en el punto más alto de la tierra, en el templo celestial directamente sobre la torre Kalin, el recién ascendido dios celestial de la tierra estaba parado nerviosamente en el borde del templo, observando la batalla subterránea. Después de ver a Wu Taido siendo torturado por Piccolo, involuntariamente apretó los puños. Todo es culpa mía. Es todo culpa mía por el método de diferenciación que se me ocurrió por el bien de ser un dios. De hecho, no es un problema separar los malos pensamientos, pero es una lástima que no esperaba que sus malos pensamientos fueran demasiado grandes y le quitaran demasiado poder. Tanto es así que ahora no podrá derrotar a Piccolo. Solo podemos poner nuestras esperanzas en aquellos en el mundo inferior. Sobana, Shibazuan, el rey demonio Piccolo, quien derrotó fácilmente a Wu Taido, tenía una expresión sombría en su rostro. Sus ojos recorrieron los cuerpos de sus dos hijos y aterrizaron en los jóvenes jadeantes cranes en Toikamesenin. Si matan a mis hijos, sus vidas se salvarán. Reunió fuerzas y les hizo un gesto con la mano. Morir. El majestuoso poder salió instantáneamente. No es bueno. Wu Taido obligó a su cuerpo a levantarse. Era demasiado tarde para detenerlo. Sin mencionar que su cuerpo resultó gravemente herido. Incluso si estuviera intacto y completamente victorioso, no podría resistir el ataque asesino del gran diablo. Piccolo golpeó. El rey demonio Piccolo movió las comisuras de su boca y mostró una sonrisa extremadamente cruel. Esto es lo que pasará si me provocas a mí, el gran demonio Piccolo. Una gran cantidad de humo y polvo bloqueaban la vista. Sin embargo, cuando el humo se disitó, el rostro orgulloso del rey demonio Piccolo inmediatamente colapsó en las comisuras de su boca. La escena esperada de miembros rotos y numerosas víctimas no apareció. Todos están ahí intactos. No hay nada malo en el mundo de Dragon Ball. Esto es imposible. El gran rey demonio Piccolo sabía cuán poderoso era el golpe de ahora. Fue más que suficiente para destruir toda la ciudad, y mucho menos matar a algunas personas. Da mucho miedo. Da mucho miedo. Es un golpe tan poderoso que casi no pude bloquearlo. Se escuchó una voz, y el rey demonio Piccolo escuchó el sonido y se escapó, solo para ver a un chico extraño dándole palmaditas en el pecho repetidamente, luciendo asustado. Su intuición le dijo que esta persona fue quien bloqueó su ataque. ¿Oms? El rey demonio Piccolo miró a Yamcha con una expresión sombría. ¿Cuándo viniste? Al mismo tiempo, también estaba secretamente vigilante en su corazón y no se daba cuenta por completo de cuando apareció la otra parte. Es porque me dejé llevar y descuidado. Un artista marcial motivado por el interés. Yamcha dijo mientras extendía las manos y estiraba el cuerpo. Siempre he estado aquí y nunca me he ido. Debil Piccolo también sabe lo que saben los dioses. Los dioses tienen un gran conocimiento del ki, al igual que el diablo Piccolo. Y en realidad no notó a Yamcha, o en otras palabras, no sintió el olor de Yamcha. Todo esto se debe a la contribución de Zue. El método de ocultar la propia aura en la habilidad Nem puede hacer que el oponente te ignore inconscientemente. Es más efectivo que reducir la propia aura en Dragon Ball. Esta técnica puede reducir el sentido de existencia hasta cierto punto. Definitivamente la técnica favorita de las antiguas monedas Yin. Por supuesto, esto solo reduce la sensación de presencia hasta cierto punto, pero no significa que puedas volverte invisible. Si todavía estás frente al oponente, el oponente aún puede verte siempre que no esté ciego. Además, el oponente también puede sentirte cuando atacas. Reconozco tu fuerza, ¿qué te parece? ¿Quieres considerar unirte a nuestro clan de demonios? Puedo compartir la mitad de este mundo contigo. El rey demonio Piccolo no pudo descubrir la profundidad de Yamcha por un tiempo, así que dijo tentativamente. Sin embargo, no sabía que su credibilidad ante Yamcha era nula. En la historia principal, fue sacado de las profundidades del mar y rompió el sello de la olla arrocera para liberar a su trío de sopa. Su promesa inicial fue compartir la mitad del mundo con ellos siempre que lo dejaran salir. Cuando la otra parte realmente lo liberó, construyeron el Dragon Ball Radar, se lo dieron a la nave espacial y luego lo ayudaron a recuperar su juventud. Finalmente, ¿adivinen qué les hizo el gran diablo Piccolo? Oh, así es, simplemente deja la nave espacial atrás y no te preocupes por la vida o la muerte. Él es el mal pensamiento de los dioses, lo opuesto a lo positivo y lo negativo, puro mal. Si puedes creer lo que dice, entonces la cerda podrá trepar al árbol. El punto más crítico e importante es que Yamcha no está interesado en la mitad del mundo que prometió. Maestro Butaigdou, beba esto. Entonces Yamcha ignoró al gran rey demonio Piccolo y, en cambio, caminó hacia Butaigdou, gravemente herido, lo ayudó a levantarse, sacó una botella de leche moho y se la entregó. Eres tú. Los jóvenes Tortuga Inmortal y Grulla Inmortal gritaron al unísono. Cuando volvieron a sus sentidos, todavía no entendían que era Yamcha quien acababa de pedirles que les dieran leche. Antes de que pudieran expresar su gratitud, dijo Butaigdou, quien había recuperado algo de su fuerza. Llévatelos, ni siquiera tú eres rival para este monstruo. Pensé en una manera de lidiar con él. Capítulo 124 ¿Telectransportación irrazonable cómo derrotarme? Ja ja ja. Estás bromeando. Soy invencible en este mundo. Los oídos del rey demonio Piccolo, o los oídos de los Namekianos, son muy buenos y puede oírlo incluso si Butaigdou habla en voz baja. Además, no me gusta el nombre de monstruo. Prefiero que me llames diablo o maestro. En este momento, el gran rey demonio Piccolo no es como él 300 años después, que solo quiere destruir el mundo. Ahora quiere unificar el mundo y convertirse en el amo de la humanidad. Butaigdou de repente agarró el cuello de Yamcha y le susurró al oído. Ve y vete con Xiao Gui Xiao, y ve al gimnasio de artes marciales a mi habitación. Hay registros de movimientos transmitidos desde la antigüedad. Mientras puedas aprenderlo, podrás derrotarlo. En cuanto a este tipo, lo detendré. Yamcha ya sabe de qué movimiento habla Butaigdou. Demon's Hell Wave. Es la primera técnica de sellado mágico en el mundo de Dragon Ball. Es un movimiento que solo apareció en la primera parte de la historia principal. Este movimiento ha superado a muchos maestros, incluso Zamasu, quien tomó el cuerpo de Goku y se transformó en Black Goku, casi cae en esto. Pero los movimientos son buenos, pero no es momento de aprenderlos. Lo siento, maestro Butaigdou, no puedo prometerlo. Yamcha empujó suavemente a Butaigdou y se paró frente al gran rey demonio Piccolo. Lo señaló con un dedo y miró a Butaigdou. ¿Por qué? He estado aquí para él desde el principio. Déjame ver tu fuerza. El villano más fuerte de la primera parte de Dragon Ball Adventure World. El rey demonio Piccolo. ¿Vienes por mí? Incluso el gran rey demonio Piccolo quedó atónito cuando escuchó esto. Sí, para derrotarte. Dijo Yamcha con mucha calma. Ahora Piccolo casi se rió enojado. ¿Quién te dio la confianza y el coraje? Antes de que terminara de hablar, la expresión del gran rey demonio Piccolo cambió y dos láseres rojos salieron disparados de sus ojos, disparándose hacia el pecho de Yamcha de velocidades extremadamente rápidas. Este es el movimiento favorito de los demonios, es rápido y extremadamente letal. Big Devil Piccolo no es un artista marcial como Sanwukon. No le importan las peleas justas y cosas por el estilo. No le importa si tienes un ataque furtivo o no. Mientras funcione. Desafortunadamente, su plan estaba destinado al fracaso. La atención de Yamcha siempre estuvo sobre él y reaccionó en el momento de su ataque furtivo. ¿Desaparecido? El rey demonio Piccolo estaba sorprendido por la reacción de Yamcha, y aún más sorprendido por los movimientos de Yamcha, e inmediatamente sintió la posición de Yamcha con todas sus fuerzas. Muévete al instante. La segunda habilidad desarrollada por la caja de superentrenamiento es más práctica en combate que la telequínesis. Usado junto con Smash Barudo, el efecto es definitivamente 1 más 1 mayor que 2. El único inconveniente es que no puedes recorrer largas distancias, al menos dentro de tu propia vista, y preferiblemente en un espacio abierto. Sin embargo, este movimiento es una habilidad mágica de primera clase en batallas a pequeña escala. Yamcha nos movió muy lejos, pero estaba justo detrás del rey demonio Piccolo. Mientras el rey demonio Piccolo entraba en pánico, Yamcha lanzó un ataque. Puño de viento de Lan Fang. El lobo gigante apareció detrás de él como siempre, y sus manos se convirtieron en garras afiladas y se estrellaron contra el cuerpo del gran rey demonio Piccolo. El rey demonio Piccolo no es un batlegrimón y todo su cuerpo no está cubierto de digizoid. Un cuerpo puro de carne y hueso, incluso si está cubierto de ki, sigue siendo un cuerpo de carne y hueso. Cuando la tocó levemente, la sangre inmediatamente goteó de su cuerpo y brotó sangre púrpura, tiñendo todo su brazo de color púrpura. La sangre de los namekianos es completamente diferente a la de los terrícolas. Es de color púrpura. La primera capa de disfraz. Artista marcial más persona superpoderosa es un poco mejor. Además, el puño Lan Yat Feng Feng de Yamcha no terminó después de solo un sept, sino que fue seguido por el aún más rápido puño destrozado de roca fluyente. Beber. Al sufrir una gran pérdida por el puño de Yamcha, el rey demonio Piccolo decidió explotar directamente su energía para dominar el ataque. Una enorme ola de energía estalló hacia afuera con él como centro. Cuanto más cerca estés del rey demonio Piccolo, mayor será el daño que recibirás. Por supuesto, el consumo no es pequeño. Pero tengo que decir que su elección fue muy decisiva. De lo contrario, una vez que caiga en el ritmo de Yamcha, podrá controlar al oponente hasta la muerte. El majestuoso flujo de aire aplastó las piedras circundantes y se extendió hacia afuera. En solo unas pocas respiraciones, la tierra original ya no era verde. Maestro, tenga cuidado. Las dos tortugas y los otros discípulos que poco a poco se estaban recuperando rápidamente se pararon frente a Wuta y Gou y reunieron las fuerzas que les quedaban para formar una pared de aire, que apenas resistió los ataques de las capas de ondas de aire. Esto es solo las consecuencias del ataque. Solo a través del contacto cara a cara todos se dieron cuenta profundamente de lo aterrador que era el diablo Piccolo. Desesperadamente poderoso. La poderosa impresión del rey demonio Piccolo también dejó una profunda impresión en Wuta y Gou y sus discípulos. Vamos. Mantengámonos alejados. Wuta y Gou les dijo a las dos tortugas y grullas que lo sostenían. No podemos detenerlo aquí. Los maestros de artes marciales son extremadamente rápidos. Incluso si están heridos, pueden escapar de este lugar en solo unas pocas docenas de segundos. Todos los tipos problemáticos se han ido. Cuando el rey demonio Piccolo dijo esto, en realidad estaba buscando constantemente rastros de Yamcha. Aunque la velocidad de teletransportación de Yamcha es rápida, su energía también se moverá con él, y el uso de energía del rey demonio Piccolo es uno de los más fuertes del mundo. A menos que haya estado usando su estado absoluto, el Ki es el factor clave que lo expone. Pronto encontró su objetivo. Aquí. Instantáneamente giró 45 grados, rápidamente extendió su mano derecha, abrió los dedos y empujó con fuerza. Cañón de luz mágica. El prototipo de su hijo Piccolo de Monshining. Beber. Enormes ondas de luz roja envolvieron el cuerpo de Yamcha. El rey demonio Piccolo no tenía la intención de darse por vencido después de lograr un solo golpe, y continuamente se lanzaban innumerables cañones de luz entre sus manos. Dentro de 300 años, cuando cierto príncipe Saiyajin con cabeza M vea esto, definitivamente exclamará que es muy similar a sus propias tácticas. Las tácticas del príncipe. Todo tipo de bombas aéreas llovieron como si fueran libres, abriendo agujeros uno tras otro en el terreno irregular. Debería estar muerto ahora. El gran rey demonio Piccolo jadeó levemente. Incluso si eres tan poderoso como el rey demonio Piccolo, aún te sentirás cansado después de lanzar docenas de bombas de Kigong de una sola vez. Entonces pronto se dio cuenta de un hecho impactante. La ira de la otra parte sigue ahí. Y no hay ningún signo de debilitamiento. ¿Cómo es eso posible? Incluso él mismo no puede resistir tantos ataques a menos que el oponente sea más fuerte que él. De hecho, el poder de Yamcha no es más fuerte que el de Piccolo, al menos no en la primera capa de disfraz. La razón por la cual el aliento no se debilitó en absoluto fue porque no fue golpeado en absoluto. Como dijo uno de los compañeros justos. El que muere, muere. Si no lo golpeas, no se debilitará. Fin del capítulo. Capítulo 125 La muerte del rey demonio Piccolo Esto tiene que complementar la naturaleza irrazonable de los accesorios secretos de Doraemon. La teletransportación en realidad no consume energía física en absoluto y puede activarse con sólo un pensamiento de Yamcha, por lo que Yamcha evitó todas las tácticas principescas del rey demonio Piccolo mediante la teletransportación. Sin embargo, el gran diablo Piccolo no lo sabía. Y Yamcha no quiso dejarle pensar con claridad. La teletransportación se activó nuevamente y Yamcha inmediatamente se acercó al gran rey demonio Piccolo, sus puños trazaron trayectorias aerodinámicas en el aire. Puño destrozado de rocas de Liu Shui. Una técnica de boxeo dirigida específicamente a criaturas humanoides. Los puños de Yamcha aterrizaron sobre el gran rey demonio Piccolo a una velocidad extremadamente rápida. Sólo queda el poder de parar. Si hay alguien del lado que está doblando y narrando, debe ser Adada Adada. En teoría, el combate cuerpo a cuerpo no es un defecto de Piccolo. Antes de que Tianjin heredara la posición de Tianjin, también era un poderoso artista marcial. El gran rey demonio Piccolo era la encarnación de los malos pensamientos de Tianjin, por lo que también era un artista marcial. Sin embargo, frente a la magia de Yamcha de otro mundo, también lo era. Un artista marcial. El boxeo sigue siendo muy difícil. Abdomen, golpe de codo. 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 Este tipo, Yamcha, estaba incómodo y era de buen corazón, y apuntaba específicamente a las cinturas de las personas para atacar. Esto es una inyección de riñón. No sé si Big Devil Piccolo tendrá algún problema para poner huevos en el futuro. Cuanto más pelea Yamcha, más suave se vuelve. Cuanto más rápido y más fuerte golpea, más rápido y más fuerte golpea. Esto es lo aterrador del Yusui Yamcha Tering Fist. Una vez que ingresa al estado, su cuerpo es como una acumulación constante de buff. Cuanto más lucha, más valiente se vuelve, especialmente cuando llega el momento de lidiar con humanoides. Se lo estaba pasando genial golpeando, pero el rey demonio Piccolo se asustaba cada vez más con la paliza. Pensé que después de derrotar fácilmente al maestro número uno del mundo, Wood I Go, el mundo estaba a mi alcance, pero al final, apareció un tipo de quien sabe dónde y en realidad tenía el poder de rivalizar con él. No. No se le debe permitir vivir. Hay que matarlo. Incluso si pierdes un poco de vida, tienes que derrotar al oponente. La intención asesina del rey demonio Piccolo fue tan grande que una vez más produjo una gran explosión centrada en sí mismo, lo que obligó a Yamcha a retirarse. Entonces Piccolo, jadeando levemente, estiró un dedo. Un minuto. Te mataré en un minuto. Eres el primer enemigo que me tomo tan en serio, pero no creas que puedes derrotarme a este nivel. Es hora de que ustedes, los humanos, experimenten el horror de mi gran demonio. En ese momento, todo su cuerpo se llenó de un aura desconocida. Su calva verde estaba cubierta de venas feroces como lombrices de tierra, y su aura comenzó a elevarse. Ese tipo de poder aterrador hizo que Wood I Go se sintiera aterrorizado a pesar de que estaba muy lejos. ¿Es esto lo que los humanos pueden lograr? Todos los maestros de artes marciales en la tierra tienen una característica que no es una característica. Poder de combate oculto. Esto es diferente del poder de combate fijo de otras criaturas en el universo. Cuando su valor de poder de combate es de mil puntos, solo pueden mostrar mil puntos de poder de combate, mientras que los maestros de artes marciales mostrarán mucho más que su propio poder de combate cuando exploten. Nivel. Tiajin Fan Usaki Gonkanon con toda su fuerza, que puede lograr un efecto que supera con creces los 180 puntos, pero solo un disparo lo noqueará. El musculoso Kame Senin puede incluso empujar la luna, parche de la serie Z, Kame Senin solo empuja para abrir la luna. Luna, y Piccolo destruye la luna. Según el valor oficial, el poder de combate normal de Piccolo es 260, entonces, ¿cuál será su poder de combate cuando explote? Al menos definitivamente no será más bajo que el cañón Kigon. ¿Es este el estado más fuerte? Solo Yancha parecía no sentir la majestuosa energía del gran rey demonio Piccolo, y aún mantenía una expresión tranquila. Entonces mostraré algunas habilidades reales. Ondulación de Kigon. Chispas en forma de arco comenzaron a destellar por todo el cuerpo de Yancha, y los músculos de todo su cuerpo se fortalecieron enormemente. Este fue Ripple Kigon, el ataque físico definitivo. Si Yancha se tiende el cabello de amarillo en este momento y se pone lentes de contacto, podría ser capaz de crear un Super Saiyan II. Segundo. Piccolo y Yancha atacaron casi al mismo tiempo. Ambos mostraron una velocidad extraordinaria. Cuando sus puños chocaron, el originalmente confiado Piccolo mostró asombro en su rostro. ¿Bloqueado de nuevo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede un simple ser humano resistir el poder de mi gran demonio? A Yancha, por otro lado, no le sorprendió este resultado. Su suposición era realmente correcta. La combinación de capacidad mental, Ki y Ki son enfoques esencialmente diferentes para el mismo objetivo y se complementan entre sí, pueden lograr el doble de resultado con la mitad del esfuerzo, especialmente el Ki, que constantemente lava el cuerpo de Yancha, dándole la posibilidad de pasar a un nivel superior. El método de respiración ondulada realiza un fortalecimiento del cuerpo de alta eficiencia. La velocidad de cultivo en tan solo un corto periodo de tiempo es comparable a los años de duro entrenamiento que tuvieron otras personas en el primer Dragon Ball. No sé cuántas veces es más rápido que simplemente practicar Ki. Solo tomó muy poco tiempo alcanzar un nivel comparable al del gran rey demonio Piccolo. Pero no debe ser complaciente por esto. Una vez que la versión se actualice a la era de Dragon Ball Z, esta ventaja en combate ya no existirá. Sin embargo, el rompecabezas de Yancha no está completamente resuelto. Faltan dos piezas importantes. El poder explosivo y la capacidad. Soplo. Después de ser golpeado firmemente en el abdomen por Yancha, la sangre púrpura brotó incontrolablemente. El rey demonio Piccolo se agarró el abdomen y dio un paso atrás. En este momento, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. No importa lo fuerte que se rompiera la cabeza, no podía entenderlo. Su primera batalla para gobernar el mundo terminó tal como comenzó. Se acabó. Yancha miró al gran diablo Piccolo con calma. Estaba herido y el aura de su cuerpo también se debilitó. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Espera. No me mates. Conozco muchos secretos en este mundo. El gran rey demonio Piccolo cayó al suelo. Su respiración se redujo considerablemente. Ya no podía estar a la altura de la imagen del gran rey demonio en este momento. Miró a Yancha que se acercaba gradualmente y comenzó a suplicar misericordia. Mientras no me mates, puedes hacer lo que quieras que haga. Él no quiere morir. Él acaba de llegar a este mundo. Todavía hay muchas cosas que aún no ha experimentado. En el momento en que se separó del dios, el rey demonio Piccolo nació en el verdadero sentido. Si fuera su hijo Piccolo, tal vez Yancha lo aceptaría sin dudarlo como Meutuo y Dark Batlegraymon, pero desafortunadamente es diferente a Meutuo y Dark Batlegraymon. Como el lado malo del dios, él es solo pura maldad. Morir. Al ver que Yancha parecía estar interesado en su propuesta, el gran demonio Piccolo inmediatamente aprovechó la oportunidad para realizar un ataque furtivo mientras se estaba comprometiendo. Roció una luz roja desde su boca y apuntó directamente al pecho de Yancha. Silvido. La luz atravesó el cuerpo de Yancha sin ningún obstáculo, y antes de que el gran diablo pudiera ser feliz, la figura de Yancha desapareció. Golpe de imagen residual. Incluso si un personaje como Big Devil Piccolo es considerado un subordinado por ti, él es solo un fenómeno temporal de miedo a tu poder, y se revelará cada vez que haya una oportunidad. Yancha no es el salvador de la gente malvada, ni está interesado en serlo, por lo que no hay necesidad de aceptar a gente malvada como Big Devil Piccolo como sus subordinados. El dios en el templo del cielo miró su cuerpo que se desvanecía gradualmente y dijo lentamente. Tal vez este sea el mejor resultado. El gran rey demonio Piccolo murió a manos de Yancha. Como dios con una vida y dos cuerpos, naturalmente no pudo escapar del destino de la muerte. Bobo. Antes de desaparecer, tengo algunas cosas que explicar. ¿Matar a Piccolo hará que los dioses desaparezcan? A Yancha no le importaban en absoluto este tipo de cosas. Capítulo 126 Yggdrasil, primera actualización, después de derrotar al gran rey demonio Piccolo, Yancha aprendió la legendaria técnica de sellado a nivel de dios Mo Fengbo de Wu Taigou. Frente al héroe que salvó al mundo, Wu Taigou fue naturalmente muy generoso y muy atento en la enseñanza. Después de eso, Yancha regresó a su mundo de Dragon Ball. Le entregó el informe sobre el avance temporal de las características de los terrícolas a Chaomen, y él mismo se acercó a Dark Figitin Greymon para un desafío uno a uno. Como era de esperar, todavía no puede atravesar la defensa de Dark Battle Greymon, incluso con el uso de Ripple Kigong. La dureza de Chiron o Digizoid está realmente más allá de la imaginación, y no sé qué tan difícil es en comparación con Kobelko en el mundo de Dragon Ball. Por la noche, Yancha, Chaomen y Dark Battle Greymon se sentaron juntos y tuvieron una reunión de tres personas sobre el desarrollo futuro. Aunque era una reunión de tres personas, solo Yancha y Chaomen estaban hablando en realidad. Las bestias Dragon son las únicas responsables de escuchar y en general. No expresar opiniones. La falta de mano de obra es el mayor problema del desarrollo en este momento. Chaomen expresó su opinión primero. Solo hay dos Digimon maduros que se pueden movilizar en toda la base del desierto. No se puede decir que haya escasez de mano de obra, sino más bien que no hay ninguna mano de obra. Lo que Yancha quiere no es solo ser fuerte, quiere construir una fuerza propia poderosa. Por supuesto, esta fuerza no debe ser como el ejército de seda negra que lucha en la superficie, al menos debe ser como el ejército de frecer. Un nivel cósmico. Sin embargo, era demasiado problemático establecer una fuerza por uno mismo, por lo que antes de que llegara Chaomen, simplemente pasó el rato en el ejército de seda negra. No fue hasta que llegó Chaomen que el asunto le fue entregado oficialmente. De hecho, Yancha debía considerado el aspecto de la mano de obra. La fuerza de estos maestros de artes marciales es bastante buena y cada uno tiene alrededor de una docena de puntos. Sin embargo, después de todo, están separados por más de 300 años, y si la otra parte puede adaptarse a la vida aquí es otra cuestión. La lealtad, esta cuestión también es muy crítica, continuó Chaomen. Como dice el refrán, la lealtad no es absoluta y no hay absolutamente ninguna lealtad. Si sus subordinados no son leales en absoluto, entonces es mejor no tenerlos. En realidad, me ha gustado un grupo de personas. Yancha se estiró mientras hablaba y miró a Dark Fifting Greymon, que parecía estar encarnado como una estatua inmóvil. Mientras podamos obtener su reconocimiento, puedo garantizar que serán los subordinados más leales. Esmundo pasa a ser parte de su territorio. Pero antes de eso, tenemos que ir a otro mundo para prepararnos. Finalmente, tengo varias conjeturas sobre la cuenta de la que me hablaste que puede hacer realidad cualquier deseo. Necesito que lo confirmes. Unos días después, Yancha dio un paso adelante mientras miraba el infinito cielo estrellado. Ha llegado un mundo nuevo. En el año 2138 DC, la gente utilizó Internet y la nanotecnología para diseñar una red informática en el cerebro. Esta red estaba conectada a nanointerfaces neuronales e interfazes de control dedicadas. Cuando juegas en un juego virtual, puedes sentirte como si estuvieras en el mundo real y tener una experiencia inmersiva. Es decir, un juego somatosensorial en línea que permite a los jugadores ingresar al mundo del juego. Entre los muchos juegos que se están desarrollando, hay uno que llama especialmente la atención. Yggdrasil es un juego súper, súper, súper a gran escala con más de 2.000 carreras profesionales. Tiene el mayor grado de libertad y también es el juego más popular del pasado. Bueno, sí, una vez, porque este juego se cerrará oficialmente temprano en la mañana. Es decir, el servicio está a punto de cerrarse. En el centro de la sala hay una enorme mesa redonda que brilla con luz de obsidiana, rodeada por 41 lujosos asientos. Pero casi siempre hay asientos vacíos. Solo había dos figuras en las sillas que solían estar llenas. La persona sentada en una de las sillas vestía una lujosa túnica académica negra con adornos bordados en color púrpura y oro en los bordes. La cabeza expuesta es un cráneo sin carne. Las grandes cuencas de los ojos vacías brillaban con luz roja y negra, y la parte posterior de la cabeza emitía una luz negra como un halo. La persona sentada en la otra silla tampoco era humana, solo una masa negra y viscosa. La superficie del alquitrán se retorcía constantemente, sin permanecer igual ni por un momento. Ha pasado mucho tiempo, Kuro Kuro. Aunque hoy es el último día en Yudrasil, honestamente no esperaba que aparecieras. Bueno, realmente ha pasado mucho tiempo, Momonga. El objeto negro conocido como Kuro Kuro extendió lo que podríamos llamar una mano y dijo. En la vida real, dejé de conectarme después de cambiar de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Unos dos años? Es casi tanto tiempo. Vaya, ha pasado tanto tiempo. Es una lástima porque siempre estoy trabajando horas extras y mi concepto del tiempo se ha vuelto un poco extraño últimamente. Los dos monstruos no humanos son como humanos quejándose de cosas de la vida real. En lugar de ser similares, en realidad son humanos. Simplemente aparece como un monstruo en el juego Yudrasil. Lamento que tengas que escucharme quejarme todo el tiempo. Es porque no puedes quejarte en el mundo real. El objeto viscoso negro conocido como Kuro Kuro se disculpó con el cráneo. Se puede decir que el mundo real fuera del juego es tan deprimente que no puedes respirar. Se hace tarde y ya casi es hora de cerrar la sesión. Ah, ¿te vas ahora? Había un rastro de desgana y arrepentimiento en la voz del esqueleto llamado Momonga. En este momento, su nombre sigue siendo Momonga, no el futuro ya estoy aquí, AIMZO ALGOUN. Esta organización originalmente estaba compuesta por 10 personas y trabajó duro hasta llegar a 41 personas. Incluso se ubicó entre los cinco principales sindicatos del mundo. Con el declive de Yudrasil, las cosas han cambiado. Lo vi construir un edificio alto, verlo entretener a los invitados y ver su edificio derrumbarse. En ese momento, Momonga tenía una emoción compleja e indescriptible en su corazón. Realmente extraño los días en los que solíamos reírnos juntos y pelear juntos. Después de charlar un rato, Kuro Kuro dijo en un tono muy cansado. No puedo resistirme más a Sandman, así que cerraré sesión primero. Estoy muy feliz de conocerte al final, buenas noches. Mirando al último compañero que estaba a punto de irse, Suzuki Satoru en el mundo real parecía muy deprimido. Ah, yo también estoy muy feliz de conocerte. Auge. Antes de que terminara de hablar, todo el palacio comenzó a temblar y las dos personas en el juego también recibieron un aviso del sistema. Hay un ataque de intrusos. Un jugador invadió la gran tumba. ¿Qué está sucediendo? Kuro Kuro, que ya estaba muy cansado, reunió algo de energía y miró a sus antiguos compañeros de equipo con una expresión confusa en su rostro. Ya es el último día para cerrar el servidor. Hay alguien más que quiera invadir. Momonga sacudió la cabeza y dijo en un tono bastante impotente. El que todavía elige invadirnos en este momento solo puede ser esa persona. Mientras sus palabras caían, un portal se abrió lentamente en la sala de conferencias donde estaban sentados los dos. Un hombre que parecía tan guapo como los lectores entró desde el otro lado. Oigan, mucho tiempo sin vernos, todos en la gran tumba. Fin del capítulo, capítulo 127 La técnica de resurrección más simple, segunda actualización, vote por mí de hecho eres tú. Zeyou miró al visitante en silencio, como si lo hubiera esperado. Lepin. En circunstancias normales, la otra parte nunca podrá entrar a esta sala de conferencias sin conquistar por completo la gran tumba. Sin embargo, lo que sostiene el oponente es un objeto de clase mundial, aunque es de un solo uso. Para poder abusar de accesorios de clase mundial como este, solo Lepin, que ocupa el primer lugar en New Brasil, puede hacerlo. Tu estilo realmente no ha cambiado en absoluto. Dijo Momonga en un tono muy familiar, sonando como si estuviera hablando con un amigo. De hecho, los dos no solo no son amigos, sino que incluso se puede decir que son enemigos. Lepin no es miembro de la gran tumba. La razón es simple. Su raza es humana y la gran tumba solo recluta razas alienígenas. Tal como lo indicó el sistema hace un momento, la otra parte es un intruso de la gran tumba, y del tipo que invadió más de una vez. Es solo que el servidor se está acercando en este momento y no tiene ningún sentido si son hostiles o no. Y la amistad entre hombres es realmente extraña, a veces simplemente sucede deprisa. Simplemente fui al mercado y coleccioné muchos tesoros. Incluso obtuve algunos de los 20 mejores accesorios del mundo. Dijo Lepin en un tono casi vistoso. Sus palabras sorprendieron a Momonga. ¿Sigues recolectando tesoros de Yggdrasil? Kuro Kuro, que estaba a punto de desconectarse, no pudo evitar quejarse en ese momento. Yggdrasil se cerrará pronto. No tiene sentido recolectar más de esas cosas. ¿No es esto solo una cuestión de pánico por tener demasiado dinero? El Udo Eiru se sintió deprimido cuando pensó que había estado trabajando tan duro para ganarse la vida que se enfermó. Es realmente irritante ver a la gente compararse entre sí. Mi sueño es recolectar todos los tesoros de Yggdrasil. Dijo Lepin mientras hacía movimientos exagerados, y luego miró a Momonga. ¿Qué te parece? ¿Quieres considerar transferirme la gran tumba? Puedo darte una gran compensación. Sabes que tengo esta habilidad. Puede hacerte sentir más cómodo en el mundo real. ¿Quién no conoce al Krypton Golkin número 1 de Yggdrasil? Se dice que la cantidad de oro Krypton ha alcanzado una cifra astronómica inimaginable para la gente corriente. Al escuchar las palabras de Lepin, Momonga quedó conmocionada por un momento. Momonaka, te sugiero que lo pienses. Eiru el Udo dijo lentamente, su voz cada vez más pequeña. No te lo diré más, mi cuerpo casi está llegando a su límite. Su cuerpo estaba tan agotado que temía morir repentinamente si se quedaba más tiempo. Espero que podamos encontrarnos en algún lugar más tarde. Después de decir esto, la figura de Eiru Eiru se convirtió en fragmentos de datos y desapareció frente a ellos dos, obviamente fuera de línea. Vamos. Ahora solo quedamos dos de nosotros en toda la gran tumba subterránea de Nazarick. Solo quedamos nosotros dos otra vez. Momonga murmuró para sí mismo, mirando el lugar donde Kuro Kuro salió de la línea durante mucho tiempo, y de repente sus hombros comenzaron a temblar violentamente. ¡Qué broma! Momonga golpeó la mesa con fuerza y rugió. Tabla. HP, 1 esta es la gran tumba subterránea de Nazarick que todos construyeron juntos. ¿Por qué pueden abandonarla tan fácilmente? Es solo para vivir, solo para sobrevivir en este mundo. Las palabras de Lepin hicieron que Momonga, originalmente emocionado, se calmara un poco. Momonga se recostó en su asiento, bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. Sé que no se dieron por vencidos fácilmente, simplemente enfrentaron la elección entre la realidad o la virtualidad. Este fue un último recurso, y nadie traicionó al gremio. Todos enfrentamos decisiones dolorosas. Entonces. Momonga respirando, miró a la otra parte muy seriamente y su tono se volvió apasionado. Lepin, lo siento, no te venderé la gran tumba subterránea de Nazarick. Protegeré a tu gremio y al gremio que has construido poco a poco con tus propias manos hasta el último momento. Entonces protege a tu gremio hasta el último momento, Momonga. Después de hablar, Lepin levantó la mano derecha y se abrió otro portal. Espero verte la próxima vez. Entró en el portal sin mirar atrás. Como todo el mundo ha adivinado, la verdadera identidad del jugador que controla al personaje Lepin es Yancha. Como juego de oro de Krypton, Yggdrasil no tiene nada que no se pueda comprar con dinero. Si lo hay, debe ser porque no hay suficiente Krypton. Su colección de atrecho es incontable. En otro mundo, incluso los objetos de basura verdes más discretos del juego Yggdrasil pueden convertirse en tesoros poderosos buscados por innumerables personas. Por supuesto, el propósito de su venida a este mundo no es por estos accesorios. No importa cuán poderoso sea, en comparación con los accesorios secretos de Doraemon World, todavía es un poco inferior al jefe. Puede usarse en la etapa inicial de Dragon Ball World. La razón por la que eligió este mundo tiene otro propósito. 23, 59 El juego Yggdrasil se cierra oficialmente a las 00, lo que significa que terminará en menos de un minuto. 23, 59 minutos, 48 segundos, 49, 50 A medida que se acerca la cuenta regresiva de los últimos 10 segundos, solo Yancha sabe lo que esto significa. Un nuevo mundo, un nuevo viaje. 00, 00, 01, 00, 02, 00, 03 Cuando sonó la campana de las 00, Lepin en el juego pareció cobrar vida con el aire ligeramente húmedo y la fragancia de la hierba verde que traía la brisa. La cara, es una experiencia completamente diferente a la de un juego virtual. Ven, ven al mundo real. Al mismo tiempo, en el mundo real del juego Yggdrasil, en un apartamento muy lujoso de dos pisos, Yancha debrió lentamente la puerta frente a él. En la habitación, otro Yancha yacía en silencio usando un casco de juego somatosensorial, inmóvil, incapaz de sentir ninguna fluctuación excepto su débil respiración. La conciencia de este cuerpo ya no está aquí. Y en el personaje del juego creado por Yggdrasil, Lepin. Vi a Yancha poniendo su mano sobre el hombro de Yancha que llevaba un casco. Con la tenue luz blanca, el cuerpo del otro Yancha gradualmente se volvió borroso y finalmente desapareció en su lugar. Muy bien, no perdí fuerzas. El clon regresó al cuerpo principal, y Yancha mostró una sonrisa de satisfacción después de sentirlo por un rato. ¿Crees que Yancha abandonaría su cuerpo original, renunciaría al mensajero sustituto, la telequinesis, los superpoderes, las artes marciales y muchos otros poderes que tanto le costó ganar, y se conformaría con la siguiente mejor opción? ¿Buscar el cuerpo de juego creado por Yggdrasil? ¿Cómo es posible? La verdad es que son muy buenas. Resurrección. Esta es la forma más sencilla de obtener el hechizo de resurrección. Fin del capítulo. Capítulo 128 En un horario de funcionamiento, el personaje del jugador no puede cerrar sesión en el juego. Suzuki Satoru, en la forma del mago más fuerte con apariencia de esqueleto, viaja a un mundo diferente con todo el gremio como el personaje del juego Momona. En este momento, los NPC de repente tienen pensamientos independientes y el gremio Ainzoo o algo un liderado por Momonga desarrollará una leyenda de fantasía sin precedentes. En pocas palabras, es un nerd del juego que ha estado protegiendo el juego hasta el último momento de cerrar el servidor. Luego descubrió que había viajado al personaje del juego y llegó a un mundo diferente. Esqueleto y se embarcó en un viaje para dominar el mundo sin ninguna charla de gallina. Incluso las botellas de sangre ordinarias utilizadas por el protagonista Momonga y más tarde Ainzoo o Algon son tesoros raros en otros mundos. La obra está completamente en el estilo de la escritura pretenciosa y fría de Lona Otyan. Yamcha, por otro lado, usa la habilidad del doble cuerpo para transferir la conciencia del doble al personaje del juego. Para decirlo en términos más simples. Después de viajar en el tiempo con el alma, tengo la capacidad de viajar a otros mundos. Mi avatar viajó a través de un juego hasta el personaje que creé y llegó a un mundo diferente. En otras palabras, viajé a un mundo diferente y viajé a un mundo diferente. Muñecos nidos infinitos. El clon de Lepin de Yamcha lleva un conjunto de tela azul, que se parece más a un uniforme taoísta que a una tela. Este no es un gi ordinario, es un accesorio de clase mundial, un equipo de alto nivel que es inmune a toda la magia por debajo del nivel 9, inmune al 60% de los ataques físicos e incluso puede resistir el poder de algunas reglas de accesorios mundiales. Solo recolectar los materiales para construir este equipo le costó a Yamcha mucho dinero, y también contrató a no menos de mil jugadores para recolectar materiales para él. Yamcha solo tenía 10 equipos del mismo nivel. ¿Uniforme de artes marciales? ¿Será que la profesión de Lepin es la del luchador humano? Si crees así, estás totalmente equivocado. Aunque viste uniforme de artes marciales, su profesión es la de mago. Jaja, ¿crees que soy un luchador? De hecho, soy un mago. ¿Pero crees que este clon es solo un simple mago? Esa persona se vuelve a equivocar. El personaje Lepin una vez usó solo su atributo de fuerza extremadamente débil y sus habilidades públicas ordinarias. Con muchos años de experiencia como artista marcial, derrotó a un luchador dragón de frente y torturó al oponente hasta el punto de retirarse. Apareció. Por cierto, este luchador contra dragones es uno de los 9 campeones mundiales de todo el juego. A veces, la brecha entre jugadores es más amplia que la brecha entre humanos y cerdos. Por esta razón, Lepin es obviamente solo una persona, pero es el ser menos provocado en todo el servidor de Yggdrasil. Incluso la gran tumba de Nazarick, uno de los 5 gremios más importantes del mundo, invade cuando quiere. No tememos que el jefe gane dinero, pero si tememos que el jefe sea poderoso y que gane dinero. Incluso usó el poder de Polygon para modificar secretamente los datos de Yggdrasil y crear algo aún más exagerado que los elementos de los 20 mundos anteriores. Una pieza de metal negro yacía silenciosamente en la ranura del equipo de Yancha. Aquí tienes, el cuerpo principal, dijo Lepin mientras miraba a Yancha, quien de repente apareció frente a él. Mientras haya coordenadas, con el poder de Yancha para romper la cuarta pared, realmente puede entrar y salir a voluntad. Integre. Dijo Lepin. De hecho, no hay necesidad de hablar entre los dos, porque son un solo cuerpo. Aunque se ha deducido no menos de 3000 veces y Chaomen dijo que no hay problema, todavía estoy un poco preocupado por eso. Después de todo, es la primera vez. Sí, fusión. En el mundo real de Yggdrasil, Yancha recuperó su clon inconsciente, doble, y ahora Yancha quiere recuperar el clon al que solo le queda conciencia. Por supuesto, los métodos ordinarios no pueden recuperar este clon, incluso si originalmente fueran uno. Pero, casa de empeño número 8. Siempre que exista el consentimiento voluntario de ambas partes, esta es la misma capacidad que hacer trampa. En el momento en que apareció el pintoresco edificio, Lepin entró sin dudarlo. Después de un tiempo, salió un Yancha nuevo. Aunque se dice que es nuevo, en realidad no es muy diferente al anterior, excepto que el rostro se ha vuelto más hermoso y refinado. El personaje de Yggdrasil, Lepin, desapareció y se fusionó por completo con Yancha. Los dos originalmente tenían la misma conciencia, por lo que no hubo accidentes en el proceso. Si fuera otra persona la que se fusionara con otra, sería muy divertido. En teoría, siempre que Yancha esté dispuesto, puede crear clones inmortales como elfos para resolver el problema de la esperanza de vida. Yancha todavía es joven. Tiene tres habilidades. Ondulación, telekinesis y ki, que pueden retrasar el envejecimiento y aumentar la vitalidad. Los tres poderes superpuestos hacen que el cuerpo de Yancha se llene de una fuerte energía vital, y no hay necesidad de pensar en ello. Problema de vida útil corto. No tienes que preocuparte por eso durante al menos unos cientos de años. Pruébalo primero. Los ojos de Yancha se entrecerraron y agarró el vacío con su mano derecha. La mano derecha extendida, acompañada de una ola de fluctuaciones, abrió inesperadamente un agujero negro del tamaño de una palma a menos de 5 centímetros del dedo de Yancha. Este no es un agujero negro real, sino un espacio dimensional donde se almacenan el equipo y los accesorios de los personajes, o un lugar llamado barra de accesorios. Luego, Yancha estiró lentamente su mano hacia el agujero negro, y cuando retiró el brazo, ya había una enorme espada en su mano que medía al menos dos personas de altura. Este es un accesorio azul del mundo de Yggdrasil. Entre las muchas colecciones de Letting, también es un bien de clase media-baja, pero en el mundo actual es extraordinario, un tesoro que puede provocar una guerra a nivel nacional. Luego extendió un dedo y tocó las nupes no muy lejos. Un rayo de luz azul salió disparado y golpeó la nube blanca. Las nupes blancas se convirtieron en nupes negras y los truenos cayeron como lluvia. La magia de nivel 3 invoca relampados. Las comisuras de la boca de Yancha no pudieron evitar elevarse ligeramente y luego delinearon un arco curvo. Después de la fusión, Yancha heredó todas las habilidades del personaje del juego Yggdrasil. En otras palabras, al pasar el servidor Yggdrasil, Yancha usó todo el poder de una cuenta de nivel máximo en el juego de forma gratuita y, al mismo tiempo, usó la capacidad de la barra de herramientas basada en el espacio de forma gratuita. Yancha volvió a levantar la cabeza en el aire y algo parecido a una barra de estado apareció frente a sus ojos, seguida de una serie de texto. Raza. Humana. Calificación. Nivel racial 40 más nivel profesional 60. Nivel. Es porque el nivel más alto de Yggdrasil es solo 100. Después de la fusión de Yancha y la cuenta de nivel completo, el poder debe haber excedido este límite, por lo que no se puede mostrar. Si el mundo donde nació Yancha no fuera el mundo de Dragon Ball, dada su fuerza actual, definitivamente podría vivir una vida muy nutritiva. Desafortunadamente, es Dragon Ball con un poder de combate trascendental. Buu, Dragon Ball Z las tres montañas absolutas de la época. Fíjate una pequeña meta, derrota a Frezer primero. Fin del capítulo, capítulo 129 por favor, ocúpate de los nidos vacíos, cuarta actualización, vota por mí, los lemas son lemas, Yamcha en la trama original, incluso al final de la trama, solo fue evaluado por el Dr. Gallo como el límite de los seres humanos, y su fuerza no podía superar a Frezer. No está claro si la primera forma puede superar los 530 mil en la trama original, por lo que puede haber algo de esperanza en la trama televisiva original de Toei. Afortunadamente, Yamcha está ahora en un nuevo camino. Siempre hay formas de volverse más fuerte en el mundo. Incluso si estás constantemente yendo y viniendo entre Yggdrasil y el servidor, sigue siendo una forma de integrarse como un problema técnico. La gran tumba. Entonces. La lealtad del NPC es definitivamente hacia el personaje del juego Lemping, no hacia el personaje que no pertenece al juego, Yamcha. ¿Les dices que se integren? Lo más probable es que piensen que mataste a la persona a la que eran leales, y no sería sorprendente incluso si se tratara de una rebelión. A menos que Yamcha esté dispuesto a quedarse con un clon más. Sin embargo, esto no le gusta. Puede que esté bien por un corto tiempo, pero no es propicio para practicar durante mucho tiempo. Es necesario o innecesario sumar puntos. Ajá. Momonga, que se había puesto el equipo de un caballero, de repente se elevó hacia el cielo, y lo primero que vio fue a Yamcha, que ya estaba en el aire. Ojos uno frente al otro. Momonga parecía confundido. Realmente no esperaba que hubiera gente en el cielo. Al mirar el uniforme azul del oponente, Momonga sintió una sensación muy familiar de Dejabu. Espera, ¿no es ese el equipo de Lemping? Momonaka, como ex oponente, déjame darte un consejo. Puedes hacer lo que quieras en este mundo. Conquista el mundo y conviértete en el rey. No importa incluso si arruinas el mundo, pero, Yamcha prolongó la palabra pero durante mucho tiempo. Por favor, no te hundas, y mucho menos te pierdas. Espero que puedas recordar que alguna vez también fuiste un ser humano y que también fuiste miembro de todos los seres vivos. De hecho, toda la historia de Overlord es bastante agradable de leer. Después de todo, es una historia puramente divertida. Es solo que en las etapas media y tardía del pasto feliz de alguien, el rancho de ovejas de dos patas, los humanos se crían. Ya que se utiliza el ganado y sus pieles. La trama convertida en un pergamino mágico es realmente incómoda. Si hay algún resentimiento, simplemente mátalos, pero criarlos como ganado realmente hará que Yamcha, que también es humano, se sienta físicamente incómodo. Incluso el rey demonio Piccolo, que es la encarnación de los pensamientos malvados puros, no haría esto. Aunque la trama televisiva debilita este punto, es un hecho. Este tono de voz realmente no es Letvin. No seas grosero con el Ser Supremo. De Miurge, que vino detrás de él, escuchó la conversación entre Yamcha y Momonga. Inmediatamente corrió frente a Momonga. Enormes alas coriáceas negras con humedad aparecieron en su espalda, y su apariencia cambió de un rostro humano al de una rana. Forma demoníaca. ¿Quién te dio el valor de hablarme con esta actitud? Yamcha miró a la otra parte a la ligera. Incluso su creador, Ulbert Talenodella, no se atrevería a hablarme así. Al escuchar a la otra parte llamarlo padre de una manera tan grosera, De Miurge se enfureció y planeó causarle algunos problemas. Inclinarse. Espíritu de palabra. Una habilidad de los magos en el mundo de Yggdrasil, pero es utilizada principalmente por demonios. Puede controlar con fuerza las acciones de la otra parte e incluso hacer lo que la otra parte dice. Cuanto mayor sea la fuerza, mejor será el efecto. Esta es la habilidad en la que De Miurge, como demonio de más alto nivel, es mejor. Sin embargo, este truco no tuvo ningún efecto en Yamcha. Después de que De Miurge lo dijo, Yamcha no reaccionó en absoluto y aún permaneció en el aire. Otra característica de Yanling solo puede ser utilizada por criaturas que sean más débiles que él, de lo contrario será ineficaz. Si puede desatarse contra alguien incluso más fuerte que él, sin duda se convertirá en una habilidad de control superior. La palabra espíritu de De Miurge no puede afectar a Yamcha, por lo que su fuerza es muy superior a la de De Miurge. De hecho, este es el caso. Ahora Yamcha no es tan simple como un mago de nivel 100. Aunque solo era un personaje del juego, no perdería ante De Miurge. Yamcha debló lentamente con De Miurge en el mismo tono. Inclinarse. Al momento siguiente, un poder inimaginable envolvió todo el cuerpo de De Miurge. Solo sintió que su cuerpo ya no le pertenecía en este momento, y fue restringido en un instante. Sin embargo, el efecto del espíritu no fue solo eso, le pregunta Yamuiftea. Para inclinarse, realmente debe inclinarse. Como resultado, De Miurge, que originalmente permanecía en el aire, involuntariamente cayó verticalmente hasta arrodillarse en el suelo. De Miurge, que era a la vez nivel 100 y el demonio de nivel más alto, en realidad se perdió en la palabra espíritu en la que era mejor. Momonga soltó casi inconscientemente. De verdad eres Lepin. La escena frente a él le recordó a Momonga la escena en la que Lepin invadió por primera vez la gran tumba y conoció a Ulbert. También fue una competencia de palabras y espíritus, y fue Ulbert quien quedó aplastado en términos de palabras y espíritus. Posteriormente, los dos participaron en múltiples P.K. y, sin excepción, Ulbert fue torturado. El título del mayor mago del mundo no es una broma. Más tarde, Ulbert tuvo tendencia a evitar a Lepin. Al ver que Yamcha no lo negó, Momonga estaba extremadamente emocionado en este momento. Resultó que había personas que conocía en este extraño mundo, e incluso la posibilidad de que De Miurge pudiera resultar herido fue inconscientemente ignorada. Sí y no significan nada. Sin embargo, Yamcha no tenía intención de continuar la conversación. Saludó a Momonga. Fonksu, recuerda lo que te dije. Yamcha, que ya había conseguido lo que quería, no tenía intención de quedarse más. Él se va, deja este mundo. Regresa a su mundo. Hasta la próxima si estamos destinados. Yamcha se despidió definitivamente de Momonga. Probablemente no nos volvamos a encontrar en el futuro. Espera un minuto. Lepin, espera un minuto. Momonga gritó en voz alta el nombre de la otra parte. Tenía 10.000 preguntas en mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué Yggdrasil no cerró el servidor? ¿Por qué los NPC cobraron vida como personas reales? Los jugadores de Yggdrasil están aquí. ¿Lo que está sucediendo frente a mí es real o ilusorio? ¿Por qué cambia la apariencia del oponente? Duda tras pregunta seguían dando vueltas en la mente de Momonga, pero desafortunadamente la única figura que podía responder a sus dudas, Yamcha, había desaparecido. Oh, realmente soy el único que queda esta vez. Las palabras de Momonga revelaron un declive sin fin. Nido vacío. Fin del capítulo, capítulo 130 porque son socios que confían mutuamente. Por favor vote por la quinta actualización parece que lo logró. Cuando Yamcha regresó a la base nuevamente, la voz de Chaomen sonó en la mente de Yamcha. De hecho, a los ojos de Chaomen, todo el proceso desde la desaparición de Yamcha hasta el regreso de Yamcha solo toma un segundo. Yamcha asintió, respondiéndole. ¿Cómo es el efecto de la resurrección? Es necesario experimentar para saberlo. Hay muchos tipos de hechizos de resurrección en el mundo de Yggdrasil o Ovelor. El nivel más alto es restaurar completamente todo el tema, incluidas las habilidades, los niveles y toda la fuerza, lo que consume la mayor cantidad de recursos, la resurrección de Shaltear por parte de Momones Quirrell en la trama original de Overlord costó un tesoro completo de monedas de oro. El hechizo de resurrección de nivel más bajo es mucho más simple y solo requiere pagar un precio muy pequeño. Sin embargo, este tipo de resurrección solo resucita al sujeto. Se borrará toda la fuerza del oponente, e incluso el idioma se borrará si es un extranjero. Raza, en la trama original de Overlord, la tribu de los lagartos resucitó mediante esta técnica de resurrección. Además, si el nivel del destinatario supera el nivel 100, también es cuestionable si el hechizo de resurrección sigue siendo útil. Por ejemplo, Dark Figting Greymon, la cabeza de Yamcha ahora muestra el mismo LV que el suyo. Pero de todos modos, el hechizo de resurrección no funciona y todavía quedan bolas de dragón, ¿verdad? Aunque Dragon Ball tiene grandes limitaciones, sigue siendo muy competente como accesorio de resurrección. En la trama de Dragon Ball Z, Shenlong es convocado con frecuencia para realizar la técnica de resurrección grupal. Pronto habrá una posibilidad, ¿verdad? Dijo Chaomen de manera significativa. Sacó un par de anteojos de algún lugar y se los puso en el puente de la nariz, luciendo como un erudito. Chaomen está muy calificado como grupo de expertos de Yamcha. Siempre que no se meta en problemas y se ocupe de todos los aspectos de la logística y la investigación científica, Yamcha discutirá todo con él primero. Es como si Superman se encontrara con Batman. Nobita conoce a Doraemon. Si no fuera por el período del seguro, todavía estaba en la etapa de aprendizaje, y Yamcha hubiera querido que descifrara la tecnología perteneciente a la legión de Frieza que obtuvo de la montaña Baofi. Quiero asegurarme otra vez. ¿Está realmente bien comer esa cosa? Yamcha confirmó una y otra vez que debía ser cauteloso, se señaló la frente y dijo. Quiero decir, ¿no me crecerá un tercer ojo? Meutu ochasqueó los dedos y una tableta flotó. En sólo un mes, bajo el cuidado de Chaomen, la tecnología de toda la base del desierto era casi completamente nueva. Muchas veces Chaomen sólo necesita echar un vistazo a esos productos tecnológicos para comprender sus principios y usar su propia sabiduría para mejorarlos. Como superpotencia, su velocidad de fabricación es incontables veces mayor que la de los científicos normales. Esta peculiar habilidad le recuerda a Yamcha a la serie Arale. El hijo de Noriaki Senbei, Noriaki Tebu en Penguin Villaje, también es un supergenio que puede entender el principio de un vistazo, Incluso Noriaki Senbei, que Mamoru no podía entender, podría serlo. Reparado fácilmente. ¿Es este el talento de aquellos de ustedes que nacieron con superpoderes? Yo también puedo hacerlo, aunque es algo que he aprendido. Si se le pide a Yamcha que desarrolle productos de investigación científica, lo más probable es que los explote. Si no lo entiendes, simplemente no podrás entenderlo. Incluso si te rascas la cabeza, todavía no podrás entenderlo. Esto puede deberse a que existen especialidades en la industria del arte y las cosas profesionales deben ser realizadas por personas profesionales. La tableta mostraba un denso gráfico de datos, lo que hizo que Yamcha se sintiera mareado. Afortunadamente, Yamcha no es la única víctima. La otra persona en la habitación, Dark Figting Greymon, ya estaba dormido, con una burbuja de mocos saliendo de su nariz. Mira aquí, aquí y aquí. Con el movimiento de los dedos de Chaomen, varios puntos de luz azul se detuvieron en el lugar de la tableta con mayor uso de datos, seguidos de un montón de fórmulas que eran claramente incomprensibles pero que se sentían muy poderosas. Me duele tanto la cabeza que siento que me da vueltas la cabeza. Será mejor que cuentes el resultado directamente. Yamcha se frotó las sienes. Tsk la sabiduría de los mortales. Susurró Meutu. Interrogación de cierre. Los ojos de Yamcha se abrieron como si sintiera que escuchó algo que no debería haber escuchado. Lo he simulado al menos cien mil veces. Según mi investigación de datos, si comes esa cosa, solo mejorará tu condición física. El 99% no será un problema. Sigues siendo tú, sigues siendo un ser humano, tú no habrá ningún cambio en los genes, y mucho menos el crecimiento de un tercer ojo. Sin embargo, Yamcha aún captó con entusiasmo las palabras clave. ¿Qué pasa con el 1% restante? Después de que Chaomen guardó silencio por un rato, habló lentamente. Nada se puede hacer al 100%. Incluso si llegas a ser 1%, solo tienes un ojo extra en tu cabeza, y es un ojo con habilidades especiales. No tienes nada que perder por esto. Dijo Chaomen, levantando sus gafas con una expresión inexpresiva, y agregó otra frase para aumentar su persuasión. Esta es una oportunidad única en la vida. Punto. Olvídalo, ese era originalmente uno de mis objetivos. Incluso si es el 60%, vale la pena intentarlo. Simplemente no quiero cambiar de un terrícola a un ser cósmico. Yamcha respiró hondo y decidió conseguir esa cosa. La idea de volverse más fuerte ha estado profundamente arraigada. Aunque eso no puede permitirte lograr un avance sustancial, puede acelerar tu crecimiento. En otras palabras, es un tesoro del cielo y la tierra que acelera tu cultivo. Corrección, incluso si te crecen los ojos, no te has convertido en una persona cósmica. Es solo una mutación en el nivel genético de una persona terrestre. En teoría, todavía eres una persona terrestre, pero es un mutante antinatural. Mutante antinatural es un nombre tan desagradable. Sería fantástico si pudiera convertirme en un mutante de la tierra. Eso me ahorraría mucho esfuerzo. Yamcha se quejó suavemente. Chaomen ignoró las quejas de Yamcha, hizo una pausa por un momento y dijo en un tono serio sin precedentes. Además, quiero enfatizar un punto. Después de que consigas esa cosa, no debes comerla apresuradamente. Debes regresar aquí, regresar a esto. Pase. Prometeme que lo traerás aquí. He preparado los siguientes pasos. Además de los frijoles mágicos, ya sea el manantial de vida en King Chengya o la leche Mo en las manos de Yamcha, todos son accesorios curativos de nivel sagrado. Chaomen también ha estudiado estas cosas durante este periodo, y en sobre esta base, se produjo un instrumento de tratamiento exclusivo de la tierra, que no es peor que la legión de Frecer en términos de efectividad. Aunque el rostro de Chaomen todavía estaba inexpresivo, su tono serio y sus ojos sinceros lo traicionaron. Él mismo estaba realmente muy preocupado por la condición de Yamcha y también estaba muy preocupado por Yamcha. ¿Quieres preguntar por qué? Porque son socios que confían mutuamente. La relación entre humanos y elfos es tan pura y simple. Bien. La respuesta de Yamcha fue igualmente seria y sonora. Amabilidad. Dark Figting Greymon pareció ser despertado por los dos. Abrió sus ojos nublados y dijo oye. ¿Es hora de comer? Esta vez quiero comer carne al curry. El arroz con carne al curry es la comida favorita de Dark Figting Greymon además del pudín de café. El trabajo previo está completado y mañana me prepararé para tomar la penúltima pieza del rompecabezas. Capítulo 131 Este libro tiene un linaje puro. En el borde del vasto universo, hay un hermoso planeta azul. Hay un tipo de criatura llamada seres humanos que viven en este planeta azul. Los seres humanos tienen deseos infinitos, por lo que luchan constantemente entre sí para competir por mejores recursos. Ahora, esto ha estado sucediendo durante miles de años. Durante estos miles de años nacieron muchos países compuestos por humanos. El país de los antepasados, el país de otras personas, etc. Se odian unos a otros y conspiran unos contra otros. Los países poderosos se anexan a los países débiles, y los países poderosos se dividen en innumerables países débiles, y el ciclo se repite. La gente vive matando y siendo asesinada todo el día. Hasta que una diosa descendió del cielo y detuvo esta guerra de mil años. La diosa puso fin a la guerra y trajo paz y esperanza. Todos vivieron y trabajaron en paz y alegría, y todos nacieron felices. Fue venerada como la diosa de Mao y dio a luz a dos hijos con las bendiciones y oraciones de la gente. Su hijo mayor fue el fundador del mundo ninja. Distribuyó chakra a todos los seres vivos y fundó el sabio de los seis caminos. De la secta ninja. El contenido anterior proviene de los registros legendarios del mundo ninja miles de años después. Un hermoso cuento de hadas, ¿verdad? Dios puso fin a la guerra y representó la paz, y todos vivieron y trabajaron en paz y contento. Es solo que las historias son historias después de todo. Yamcha cerró el libro. En ese momento, estaba parado en la roca Okage, un edificio emblemático en la aldea de Konoha, bajo sus pies estaba tallado el Senjuasidama, conocido como el dios del ninja. Mirando a la bulliciosa multitud de abajo, miró fijamente la pacífica aldea de Konoha como siempre. Los seres humanos siempre enelan cosas bellas, por eso procesan artísticamente historias mitológicas para hacerlas más bellas. Sin embargo, la realidad es cruel. La situación real es que la llamada diosa de Uma Kaguya Otsutsuki es una extraterrestre del universo. Su propósito de venir a la tierra no es accidental ni de paz o esperanza, sino de cultivar un tipo de ser único para su clan. Hay algo llamado el árbol sagrado. El árbol sagrado crece absorbiendo el poder del planeta. Lo saqueará todo y absorberá toda la vida en el planeta para crecer. Con el tiempo, el árbol sagrado dará a luz un fruto, y quienes lo coman obtendrán una gran fuerza. La diosa de Mao vino aquí para cultivar este fruto. Tal vez fue para deshacerse del control del clan, tal vez para disfrutar de este poder exclusivamente, o por algún otro propósito, finalmente Otsutsuki Kaguya comió el fruto del árbol sagrado. Y activó una habilidad llamada Infinite Tsukuyomi para hipnotizar a los humanos en la tierra, transformarlos en armas de combate mitad vegetales, mitad biológicas a través del árbol sagrado y convertirse en una fuerza contra la tribu. Irónicamente, la diosa de Mao finalmente fue sellada por su propio hijo en la luna, y este sello duró miles de años. La realidad y los cuentos de hadas son muy diferentes. Este es el mundo de Naruto, o para usar otro nombre. Eye Legend. En este mundo existe una habilidad mágica llamada Chakra, que es una energía producida por el cuerpo humano en este mundo que controla la fusión perfecta de varios componentes energéticos. La razón por la que son seres humanos en este mundo es porque este poder es un sistema de poder exclusivo de este mundo, que es diferente del Chakra, el Ki, la mente y el Ki con ondulado. Las células humanas normales tienen entre 40 y 60 billones de células, mientras que la gente común en el mundo de Naruto tiene 130 billones de células, que es de 2 a 3 veces la cantidad de células de las personas normales. Si eres un sucesor de sangre, este número puede seguir aumentando. De hecho, el hecho de que los humanos en este mundo tengan tantas células es inseparable a ese Chakra mágico. En otras palabras, es precisamente debido a la existencia del Chakra que los humanos en este mundo tienen tal cantidad de células. Las células representan la vida, y cuantas más células, más fuerte es la vitalidad, solo las células normales, no se incluyen las células cancerosas. Este es el propósito de la llegada de Yamcha a este mundo. Cantidad. Células normales que crecen varias veces igual vitalidad vigorosa que se mejora varias veces igual la base para un cultivo acelerado igual fuerza más fuerte. Es una pena que él no sea de este mundo y que el sabio de los 6 caminos no compartiera Chakra con él. No se puede obtener de la nada. A diferencia de los humanos en este mundo, él no tiene rastros de Chakra en su cuerpo. Incluso si Yamcha es casi invencible en este mundo en este momento, todavía no puede producir ningún Chakra de su cuerpo. A menos que se obtenga por otros medios. Es difícil de decir, pero es fácil de decir. Hasta donde él sabía hasta ahora, había dos formas de obtener Chakra. Una es sellar la Bestia con cola, un cuerpo de energía de Chakra exclusivo de este mundo, en su propio cuerpo, para que Yamcha pueda usar ninjutsu con el poder de la Bestia con cola. Sin embargo, la desventaja del Chakra obtenido mediante este método es que tiene poca estabilidad y casi ningún potencial de crecimiento. El poder de la Bestia con cola solo parece ser poderoso en comparación con miles de mundos, especialmente el mundo de Dragon Ball, que es. Famoso por su poder destructivo, no es suficiente. Además, no tiene idea de sellar una criatura en su cuerpo, incluso si es una criatura energética con una colección de Chakra. Otro método es muy simple y tosco. Dado que no eres de este mundo, simplemente obtén Chakra de la Fuente. Por ejemplo. Come el fruto del Chakra producido por el árbol sagrado antes de Kaguya o Tsutsuki y obtén Chakra de la Raíz. Entonces. Yamcha dio un paso adelante. Miré a los demás tantas veces para evitar que otros dijeran que era grosero. También debería hacer una visita formal a la diosa de Mao, el antepasado del Chakra. Luego sus ojos se posaron en los árboles cercanos, levantó la mano y saludó, como para saludar a alguien. Volveré a este momento. Tirando el libro de cuentos en su mano casualmente, miró un lugar lleno de significado y resopló suavemente. A medida que su cuerpo se desvanecía gradualmente, el libro de cuentos también se desgastaba lentamente y se convertía en algo como si hubiera pasado por miles de años. El cielo desapareció en el aire con el viento. Es como si nunca hubiera sucedido. Después de mucho tiempo, varias figuras negras salieron lentamente del bosque. El líder de ellas era un anciano, vestido con una túnica real roja y blanca y un sombrero de bambú rojo. Los demás vestían ropa negra. Varias personas miraron fijamente el lugar donde Yamcha desapareció durante mucho tiempo, y luego algunas personas junto al anciano dieron un paso adelante lentamente para investigar. No sentí ninguna fluctuación de chakra. ¿Ninjutsu espacio temporal? ¿O algún tipo de ilusión? ¿Cuál es el origen de esta persona? Señor de tercera generación. Después de que varias personas vestidas de negro buscaron en vano, todos informaron al anciano en un tono muy respetuoso. Nos descubrieron hace mucho tiempo. El anciano tomó unos sorbos de la pipa que tenía en la mano, exhaló anillos de humo y dijo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, incluso yo lo habría hecho. Pensé que era una persona común y corriente. Nunca había visto a nadie así antes y me pareció muy inusual. Incluso yo podía sentir que mis instintos me detenían, no te metas con él, no entres en conflicto con él, definitivamente no pelees con él. Esperanza. Somos amigos, no enemigos. Iruzan, lo he dicho antes, no importa quién sea, simplemente bájalo e interrógalo, ¿de acuerdo? Un anciano con vendas por todo el cuerpo se acercó al anciano anterior con muletas y le dijo en tono de odio. Tienes un temperamento demasiado débil. Deberías dejarme este asunto a mí. El anciano que fue reemplazado por Iruzan simplemente lo miró y dijo esa frase clásica. Danzo, soy el ocaje. Iruzan, te arrepentirás. Fin del capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 132. La fruta del chakra quitada tiene el mismo origen que el tiempo y el espacio especiales de ahora, pero está en otro plano hace miles de años. El árbol sagrado plantado por Kaguya, la diosa de Mao, finalmente floreció y dio frutos, y se condensó un árbol divino completo. En él. Justo cuando la diosa de Mao extendió su mano para recogerlo, ya había olido el dulce olor fragante que emanaba de la fruta, y en el momento en que sus dedos casi tocaban la codiciada fruta, aplasta de barudo. Pareció haber un chasquido en mis oídos y el mundo entero se volvió de dos colores, blanco y negro, como si estuviera congelado. Casi instantáneamente, el mundo volvió a su estado original. Sin embargo, la mano de Kaguya que buscaba la fruta quedó vacía. Los ojos de Kaguya se abrieron, su rostro lleno de confusión y confusión. ¿Falta la fruta? Obviamente todavía estaba allí hace un momento, pero ¿dónde está esa gran pieza de fruta? ¿Por qué falta? En ese momento, la fruta había caído en manos de Yamcha. Yamcha miró cuidadosamente el fruto del árbol sagrado en su mano. Esta cosa parecía niebla de loto y algo similar a una cebolla, pero era mucho más pesada y más grande que las dos juntas. Y uno a la derecha, hay un patrón extraño de círculos positivos y negativos, como los ojos del Samsara. Huele a pepino con un poquito de manzana y tiene una dulzura única. ¿Quién eres? Sonó una voz nítida. ¿Por qué robaste mis cosas? La persona que vino era una mujer blanca vestida de blanco, con cabello blanco plateado, ojos blancos e incluso su piel era blanca como la nieve. El blanco es demasiado blanco y el blanco es un poco extraño, muy parecido a una geisa del país de neón. Vale la pena señalar que esta mujer tiene un par de cuernos simétricos en la cabeza. No era otra que Kaguya, la diosa de Uma cuyo fruto fue arrebatado por Yamcha. O puedes llamarla con otro nombre. Kaguya Otsutsuki. Esa fruta es mía. Otsutsuki Kaguya señaló el fruto del árbol sagrado en la mano de Yamcha y dijo con calma, su tono era muy etéreo y no podía detectar ninguna alegría, enojo o tristeza, como si solo estuviera diciendo algo simple. Sin embargo, Yamcha sintió la ira de la otra parte por esta calma. ¿No está Otsutsuki Kaguya enojado cuando le robaron el fruto del árbol sagrado? ¿No estás enojado? ¡Qué broma! Por el bien de este fruto de árbol sagrado, no dudó en traicionar a su pueblo y a su clan. Esta fruta es el capital que usa para resistir al clan Otsutsuki. Es su carta de triunfo para evitar ser comida. De hecho, estaba casi enojada, pero no sabía cómo expresar su enojo. Ante la pregunta de Otsutsuki Kaguya, Yamcha simplemente estiró un dedo y lo agitó frente a Kaguya, sin importarle que estuviera echando leña al fuego y dijo. No, no te pertenece, ni te pertenece. Pertenece a tu familia. Pertenece a este mundo. Mientras hablaba, Yamcha debía puesto la fruta en su espacio de almacenamiento, ranura para equipo. El clan Otsutsuki está disperso por todos los planetas del universo. Su propósito al venir al planeta es plantar el árbol sagrado. Una vez que el árbol sagrado se plante en el planeta, sus raíces se extenderán a todos los rincones del planeta a un ritmo extremadamente rápido. Velocidad, y luego continuar absorbiéndolos. La energía vital de todos los seres vivos en el planeta finalmente dio a luz a un fruto del chakra. ¿Te suena un poco familiar esta configuración? Hay algo similar en Dragon Ball World de Nubi. El árbol espiritual. También se planta a nivel planetario, también absorbe la energía vital de todos los seres vivos de este planeta y finalmente produce frutos. Aunque los números son diferentes, ¿crees que el principio del árbol sagrado es similar al del árbol espiritual? No solo los principios son similares. Se dice que los frutos del árbol espiritual son frutos que solo los dioses pueden comer. El clan Otsutsuki no viene a varios planetas para recolectar los frutos del árbol sagrado para su propio consumo. El árbol sagrado será devuelto a Otsutsuki. Los niveles superiores del clan Mu se reunieron para permitir que el clan continúe evolucionando hasta convertirse en un dios. Uno solo puede ser comido por los dioses y el otro debe ser comido para convertirse en dios. ¿No se parece más a esto? Ya sea un árbol espiritual o un árbol sagrado, la esencia es que todos conducen al mismo destino por caminos diferentes. Todos están saqueando la esencia de la vida. Son depredadores del planeta y de la vida en él. El fruto del chakra producido en el árbol sagrado no pertenece tanto al clan Otsutsuki, sino que es la cristalización de la energía vital que saquearon de este planeta. Entonces Yamcha tenía razón. Estás diciendo tonterías. La voz etérea de Otsutsuki Kaguya también tenía un tipo diferente de fluctuación, tal vez era ira. Es mío. Kaguya señaló el árbol sagrado que se había transformado gradualmente en la forma del monstruo de 10 colas debido a la pérdida de su fruto, y luego señaló el lugar donde originalmente se guardaba el fruto del árbol sagrado. Eso es mío. La lógica de Kaguya es muy simple. Yo planté el árbol y el fruto es mío. Kaname Yamcha se divirtió con las acciones de Kaguya. Esta es la primera vez que veo a un villano tan inocente, el jefe final Yamcha. Kaguya Ltsutsuki aparece como el jefe final de la historia principal de Naruto. Es más o menos como un Deus Ex Machina. Comparado con otros villanos que aparecen en la serie de Naruto, Ltsutsuki Kaguya es tanto el motivo de la pelea como el personaje en sí. No hay opresión por parte de Orochimaru cuando apareció por primera vez. No hay sorpresa para Nagato cuando arrasa con todo Konoha. No hay poder dominante en las palabras de Uchiha Madara. Yo, Uchiha Madara, me gustaría llamarte el más fuerte. Algunos simplemente hacen trampa y son engañados, e incluso todo el proceso de batalla y el final entre el protagonista y ella no son tan emocionantes como otros villanos, sino más bien divertidos. Por supuesto, ella simplemente parece inocente y divertida. No es realmente estúpida. Si no eres su pariente, sabrás lo que pasará si piensas en Shiwan Baijue. Quizás trajiste el árbol, pero no el fruto. El poder de la fruta proviene de este planeta. Tú lo tomaste. Yamcha señaló el suelo bajo sus pies y luego señaló a Kaguya. Entonces, ¿qué tiene de malo que te robe? El tesoro es el hogar de los virtuosos. Como depredador. Entonces prepárate para que otros te roben. Puedes robar a otros y otros pueden robarte a ti. Despreciables criaturas inferiores. El rostro de Kaguya se volvió aún más blanco debido a la ira de Yamcha. Dicen que una piel blanca puede tapar toda la fealdad, pero demasiada piel blanca tampoco es atractiva. Para el clan Otsutsuki, que proviene del universo y puede viajar libremente por el universo, los terrícolas que sólo viven en la superficie de la tierra son de hecho criaturas inferiores. De hecho, al clan Otsutsuki le gusta referirse a los pueblos indígenas del planeta como criaturas inferiores. Kaguya no es una excepción. Pero ella rara vez habla. Es muy raro pronunciar varias frases seguidas como esta ahora. Devuélveme tus cosas. Kaguya ya no quería hablar con Yamcha y voló a la cima del árbol sagrado donde el diez colas se transformó. Los diez colas instantáneamente se volvieron extremadamente violentos e innumerables en regaleras con forma de tentáculo se precipitaron hacia Yamcha desde todas las direcciones. Espíritu del viento. Yamcha chasqueó ligeramente los dedos y cientos de puntos de luz verde fluorescente aparecieron a su alrededor. Las abrumadoras palas de viento golpean al diez colas como si fueran libres. Cada pala de viento tiene un poder de penetración extremadamente fuerte y puede romper fácilmente las aleaciones de acero. Golpeó al diez colas con gran precisión, provocando una enorme nube de humo y polvo. Invocar espíritus elementales superiores, la habilidad del mago y Drasil. Fin del capítulo, capítulo 133. Todos los seres vivos son iguales antes de la muerte. Para ser honesto, a Yamcha no le gusta mucho el estilo de lucha del mago. El lanzamiento a larga distancia no es tan fluido como el combate cuerpo a cuerpo de un artista marcial, pero aún así lo es. Muy bueno como disfraz. También es una buena idea jugar con tus oponentes antes de revelar tu identidad como artista marcial. Equivale a sustituir el disfraz de francotirador o maníaco de las armas por el de mago. No esperaba usar magia para causar daño en absoluto, era sólo para disfrazarse y defenderse de ataques mentales. Rugido. Llegó el penetrante rugido del diez colas, dispersando el humo y el polvo, revelando su cuerpo intacto. Después de todo, es el cuerpo de un árbol sagrado, una especie del universo, y su dureza no puede ser rota por un simple elfo del viento. Los tentáculos de la vid volvieron a atacar. Fue demasiado lento. Yamcha lo esquivó fácilmente usando el Wukong Jutsu, y los tentáculos del diez colas ni siquiera tocaron su raíz de cabello. El bombardeo continuo de cada elfo del viento de nivel 60 ni siquiera puede atravesar la defensa. Inicialmente se estima que el diez colas es más fuerte que el NPC de nivel 100 de Yggdrasil. Al menos está al nivel de un jugador de nivel 100 superior. Yamcha suspiró mientras evitaba el ataque del diez colas. ¿Es el Teyamu actual una versión infinitamente mejorada? Un jugador de nivel, incluso si solo usa el personaje del juego, sus habilidades son muy superiores a las del juego. Aunque los elfos que invoca son ambos de nivel 60, son más fuertes que los originales. Si el diez colas se convirtiera en el otro mundo donde ahora está la gran tumba, sería al menos del nivel rey dragón o incluso superior. Después de todo, es la bestia de cola más fuerte de la historia principal, y todavía es una versión que no se ha dividido en las bestias de nueve colas. Rugido. El diez colas, que falló el ataque, rugió enojado y una enorme esfera negra se condensó en su boca. Cañón de bestia con cola. El rayo de luz negro se disparó hacia Yamcha a la velocidad del rayo, que contenía un poder extremadamente aterrador. Incluso si fallara el borde, instantáneamente podría destrozar a una persona. Sin embargo, a pesar de que la velocidad del cañón de la bestia con cola de diez colas era lo suficientemente rápida, a los ojos de Yamcha, no era diferente de la velocidad de una tortuga. Naturalmente, aún así falló y lo esquivó fácilmente. Una enorme nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo y el lugar alcanzado por el cañón de la bestia de diez colas se convirtió en un terreno baldío. Ataque aéreo de los ochenta dioses. Hubo un sonido de ruptura en el aire detrás de él, y un enorme puño color lavanda apareció en el aire, dirigiéndose directamente hacia la espalda de Yamcha. En algún momento, Kaguya desapareció por encima de la cabeza del diez colas y vino detrás de Yamcha. Sin embargo, como si Yamcha tuviera ojos detrás de su espalda, golpeó el aire con los dedos de sus pies y saltó de nuevo, evitando por poco el ataque de Kaguya. Ataque de materialización de chakras. La habilidad física más poderosa, el ataque aéreo de los ochenta dioses. El ataque aéreo de Yasugami no requiere necesariamente el uso de las palmas, también se puede realizar en forma de puños. Después de observar los movimientos de Kaguya, Yamcha enganchó su dedo y dijo. Hazlo de nuevo. Habilidad. Provocación, activala. Ataque aéreo de los ochenta dioses. El enojado Kaguya volvió a agitar su puño, con incluso más poder que antes. Sin embargo, Yamcha no lo esquivó esta vez y se quedó quieto. Dejó que el enorme puño lo golpeara y la enorme fuerza lo derribó. H.M.P.H. Aunque no sabía por qué la otra parte quería morir, Kaguya, que estaba muy consciente de su golpe, no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. Este no es solo un simple poder extraño, el ataque aéreo de los ochenta dioses también tiene el efecto de penetrar y agregar puntos de acupuntura. En otras palabras, el ataque aéreo de Yasugami es equivalente al extraño puño de poder de Tsunade mezclado con una versión mejorada del puño suave de Yuga. Incluso si no es destrozado por extraños golpes de poder, morirá debido a la explosión de su cuerpo a través de los puntos de acupuntura. En resumen, está muerto. Este es uno de los movimientos más fuertes de Kaguya. ¿Ataque aéreo de los ochenta dioses? Nada más que eso. Aturdido, un suave suspiro y una voz sonaron en mis oídos. Una chica hermosa como tú llorará por mucho tiempo si la golpean, ¿verdad? El cabello de Kaguya se puso de punta al instante. Una sensación de escalofrío recorrió su cuerpo, como si se hubiera encontrado con un enemigo natural. Sin esperar a que Kaguya reaccionara, sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un puño que era igualmente, no, más grande que el suyo apareció frente a él. El enorme puño golpeó directamente el rostro de Kaguya. El impacto de la enorme fuerza distorsionó todo su rostro, y luego todo su cuerpo salió volando como una bala de cañón cargada. Yamcha apareció intacto en el lugar donde estaba Kaguya hace un momento, miró su puño y luego a Kaguya, quien se convirtió en una estrella fugaz. Incluso si Kaguya no comió el fruto del árbol sagrado y no alcanzó la fuerza del jefe final en la serie Naruto, su propia fuerza sigue siendo extremadamente fuerte, no mucho peor que la del 10 colas. Pero incluso con tanta fuerza, no es rival para Yamcha. Aplastar. Trituración completa. Agradable. Sería fantástico si todos los mundos pudieran ser así de geniales. ¿Cuándo podré realmente sentirme cómodo venciendo a Frecer de esta manera? Al momento siguiente, Yamcha apareció nuevamente frente a Kaguya, mostrando su superpoder de teletransportación. Presión Gyakugan. La reacción de Kaguya fue extremadamente rápida y pudo defenderse incluso después de recibir un ataque tan fuerte. Una fuerza invisible parecía contener el cuerpo de Yamcha, pero Yamcha se liberó fácilmente a la fuerza con solo una ligera ráfaga de aire. La fuerza de las dos personas no está en absoluto en la misma dimensión. Incluso si es solo la fuerza de un jugador de Yggdrasil de nivel completo combinada con varios artefactos, Kaguya no puede manejarlo solo. Junto con el poder del propio Yamcha, es un completo aplastante. Aguja de pelo de conejo. El cabello de Kaguya se convirtió en agujas de acero y se disparó directamente hacia el frente de Yamutea. Si Kaguya hubiera comido el fruto del árbol sagrado, podría haberle causado algunos problemas a Yamcha, pero si Kaguya no hubiera comido el fruto del árbol sagrado, definitivamente no sería la oponente de Yamcha. Con solo una explosión, el cabello, que podía penetrar fácilmente incluso el acero, se desintegró instantáneamente como papel que toca el fuego. La princesa Kaguya se transformó en un saco de arena y Yamcha la golpeó repetidamente. Parecía una diosa de Uma, su ropa estaba hecha jirones y su rostro estaba cubierto de sangre, y se veía extremadamente miserable. Yamcha caminó paso a paso hacia Kaguya, quien no podía permitirse el lujo de resultar gravemente herida. Cada paso que daba era como un pesado martillo golpeando su corazón. Magia de nivel superior Aura de desesperación Magia de nivel superior Magia desesperada De nivel 10 Hechizo de miedo Hechizos de nivel superior Magia de nivel 10 Que desintegra la voluntad Miedo que se profundiza Magia de nivel superior Daño amplificado Magia de nivel 9 Rugido audaz Magia de nivel 8 Grito del alma Yamcha Continuó liberando magia espiritual, lanzando habilidades una tras otra Ejerce una gran presión psicológica sobre Kaguya, rompiendo gradualmente la defensa psicológica del oponente Y expandiendo constantemente la sombra psicológica de Kaguya Solo unos segundos le dieron a Kaguya la ilusión de que habían pasado varias horas Finalmente, Yamcha caminó hacia Kaguya, se inclinó y apuntó con su palma a la cara de Kaguya en una posición de tela Y las ondas de Kigong se juntaron en su palma Muriendo Pero no quiero morir todavía Kaguya, que experimentó la muerte a corta distancia, finalmente entendió que es el miedo Quería suplicar piedad, pero debido al miedo excesivo, no podía pronunciar ninguna palabra Solo podía emitir un sonido de wa y ni siquiera podía moverse Adiós, su alteza la princesa del clan Otsutsuki Fin del capítulo Capítulo 134 Las palabras del confundido Yamcha de 10 colas fueron como una oración final Combinadas con 92 ataques mentales, 57 habilidades de control y 37 hechizos de maldición Las defensas psicológicas de Kaguya fueron completamente derrotadas Kaguya sintió que todo su cuerpo estaba débil y no podía ejercer ninguna fuerza Todo su cuerpo temblaba como paja y sudaba profusamente, empapando sus plumas Se emite un ligero olor ¿Cómo podría ocultarse esto a Yamucha, cuyos cinco sentidos son extremadamente sensibles? Especialmente después de la fusión del sistema, los cinco sentidos de Yamucha están mucho más allá de los de la gente común Resulta que las diosas también tienen miedo, resulta que el sudor de las diosas huele mal Y resulta que las diosas también tienen miedo a la muerte No importa si es rico o pobre, monstruo, super hombre o dios, todo es lo mismo Ante la muerte, somos iguales a todos los mortales de la tierra La muerte es el fin de toda vida En ese momento, un extraño sentimiento surgió en el corazón de Yamcha, tan cercano pero tan etéreo Hay algo vagamente ahí, pero no puedo expresarlo con palabras La sensación era como una espina clavada en la garganta Incluso si la tocaban ligeramente, no saldría Aturdido, Yamcha se sorprendió al descubrir que su poder aumentaba rápidamente a una velocidad increíble Mi situación parece ser como en la novela Contando al maestro celestial, ¿esta ya es la segunda vez, o es otro talento racial de los terrícolas además del avance temporal? Yamcha no lo sabe Pero es un tema digno de estudio, bueno, dejémoslo a Chaomen para que lo estudie Justo cuando Yamcha estaba aturdido por la mejora en su fuerza, Kaguya tuvo un colapso mental debido al miedo excesivo Las emociones de las personas se convierten en ira cuando tienen miedo extremo Ella está reuniendo fuerzas en secreto No quiere morir todavía, así que tiene que realizar un contraataque final Entre las palmas se asoman huesos grises Es por eso que nuestros antepasados nos dijeron que siempre tuviéramos cuidado con el contraataque de la presa en el lecho de muerte Incluso si la victoria está garantizada, aún puede ser anulada Maten a las cenizas juntos Kaguya de repente saltó y corrió hacia Yamcha Lo que llamó su atención fueron los cinco dedos de Yamcha Se acabó La onda de Kigong envolvió todo el cuerpo de Kaguya y acabó con su vida antes de que pudiera reaccionar Auge Una enorme nube en forma de hongo se elevó lentamente hacia el cielo En el mundo de Naruto, nadie es inocente Especialmente el jefe final del mundo de Naruto, Shikaku Zetsu, es la mejor prueba Antes de convertirse en Uite Zetsu, era una persona viva Matar a Kaguya es lo mismo que matar al rey demonio Piccolo, no habrá ninguna carga Como ladrón del desierto, no rechaza estas cosas Rugido Con la desaparición de Kaguya, el árbol sagrado sin su controlador comenzó a volverse loco gradualmente, destruyendo todo a su alrededor Las montañas y los bosques se convirtieron en polvo bajo su aterrador poder Aunque puedes matar a este tipo directamente, sería una lástima hacerlo Yamcha se detuvo en el aire y miró al enorme monstruo que había perdido el control y causado estragos El árbol sagrado en sí también es una manifestación física de chakra, lo que significa que sin el control de Otsutsuki, es solo un bulto que camina en el mundo Energía pura Solo intenta esto Yamcha sacó una cápsula universal del espacio de almacenamiento Pronto apareció frente a mí una olla arrocera con un sello Entonces Yamcha apuntó con sus manos en dirección al 10 colas y un aliento enojado surgió entre sus palmas Hola de sellado demoníaco Con un fuerte grito, el flujo de aire verde se liberó de entre las palmas de Yamcha y pronto envolvió al 10 colas Pronto el enorme cuerpo comenzó a volverse abstrato y el enorme cuerpo comenzó a estirarse en una forma alargada, por así decirlo Simplemente, las criaturas que originalmente pertenecían a la tercera dimensión fueron arrastradas a la segunda dimensión Todo el cielo también se estiró en un patrón de remolino verde Junto con esto, Yamcha dibujó círculos con sus manos y las 10 colas también seguían girando en el aire Afortunadamente, el lugar donde se lanza el hechizo no es Black Vortex Stone Por lo que no hay necesidad de preocuparse por convertirse en un vórtice La primera técnica de sellado en el mundo de Dragon Ball Es un movimiento de sellado de alto nivel que puede superar los desafíos de nivel Cuanto más fuerte es el objetivo de sellado que tú, más vitalidad consume Por el contrario, si es más débil que tú, el consumo será mucho menor Al igual que el cañón de Kigong, es un movimiento tabú que puede provocar la muerte por agotamiento si no tienes cuidado Logros En el drama principal, Taito sella al gran rey demonio Piccolo En la historia paralela oficial de la historia paralela oficial If Piccolo rain sella a Majin Buu En Dragon Ball Super, Sanuukong sella las tortugas cuando practica la ola de sellado del demonio Y en el capítulo Dragon Ball Super Future, fue causado por olvidar el sello Después de no poder sellar a Zamasu, Kamesenin hizo un gran espectáculo en el torneo Dragon Ball Super Power E incluso Vegeta fue sellado en él Desventajas El proceso de sellado es extremadamente difícil de controlar Debes apuntar a la olla eléctrica o a la botella para sellar, y debe haber un sello Además, Piccolo lo rompió en el vigésimo tercero torneo de artes marciales no Uno del mundo El historial es realmente impresionante, pero también hay muchas deficiencias Después de girar varias veces en el cielo, Yamcha agitó vigorosamente hacia la olla arrocera Entra Auge La punta de apuntar estaba ligeramente inclinada y no logró alcanzar el centro de la olla arrocera El 10 colas cayó del cielo y se agachó con una expresión confusa Se sentó allí sin comprender, incapaz de recuperarse de lo que acababa de convertirse en una abstracción De hecho, es una medida muy difícil de controlar Yamcha no se sorprendió si falló un golpe Este fue un movimiento que incluso Kamesen y más tarde Sanuukong tuvieron problemas para dominar, por lo que era comprensible que fallara Es una pena que el 10 colas dañara la olla arrocera Sin embargo, Yamcha sacó tranquilamente otra olla arrocera Con la brecha entre Yamcha y el 10 colas, esta ola de sellado de demonios todavía se puede usar muchas, muchas veces Así comienza el segundo tiempo Ola de sellado demoníaco El 10 colas, que aún no había reaccionado, volvió a entrar en un estado abstracto Entonces fracasa Ven de nuevo Ven de nuevo Aparece la tercera olla arrocera La cuarta vez Probablemente tengo el ritmo bajo La quinta vez Tsk ¿Quieres preguntar cuántas ollas arroceras trajo Yamcha? Para estar seguros, probablemente se rellenaron unos pocos miles Otro fracaso después de no sé cuántas veces 10 colas abrió su enorme boca tan pronto como se sentó y se puso en cuclillas Vomitar Un montón de objetos desconocidos de color kaki salieron de la boca del 10 colas y se extendieron por miles de millas Era imposible detenerse El 10 colas se desmayó y vomitó después de girar miles de veces Después de vomitar durante mucho tiempo, simplemente cayó al suelo con un pop y sus ojos se convirtieron en remolinos Este no es el ojo del samsara, es solo un simple desmayo Yamcha automáticamente formó una voz en su mente El 10 colas no puede luchar, el ganador es Yamcha Intentar otra vez Sin embargo, Yamcha no tenía la intención de dejarlo ir, por lo que el flujo de aire verde una vez más barrió al desmayado 10 colas Vomitar A pesar de que fue arrastrado a un estado abstracto, el 10 colas inconscientemente escupió muchas cosas Esta vez, la sustancia viscosa de color kaki escupida era una sustancia viscosa de color marrón verdoso Estas cosas de color marrón verdoso acompañan cada rotación de Yamcha, tiñendo todo el cielo del mismo color Yamcha inmediatamente se animó, no quería quedar cubierto por el vómito del 10 colas Aunque no sea una mierda en la cabeza, no es mucho mejor Apuntó a la olla arrocera con mucho cuidado Golpea fuerte Auge El 10 colas cayó en la olla arrocera con gran precisión junto con su montón de vómito Finalmente Éxito Fin del capítulo Capítulo 135 Esta fruta del chakra tiene un sabor similar a las manzanas En la base del desierto, Chaomen está utilizando varios instrumentos para detectar los frutos del árbol sagrado traído por Yamcha Todos los indicadores fueron normales, no se detectaron toxinas y no hubo radiación excesiva Desde el punto de vista de los datos, es simplemente una fruta que contiene una enorme energía Pero en esta fruta se encontró una sustancia desconocida Debido a la falta de información, no puedo decir cuál es la sustancia específica Sin embargo, los resultados de las pruebas actuales muestran que esta sustancia es inofensiva para la vida Chaomen informó los resultados de sus pruebas a Yamcha uno por uno y empujó una tableta frente a él Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Si comes esta fruta, hay un 20% de posibilidades de que tu fuerza aumente Pero las células que mencionaste no aumentarán dos o tres veces ¿El 80% restante se puede mejorar? Chaomen corrigió Para ser precisos, es una probabilidad del 79% ¿El 1% se convirtió en tres ojos? Chaomen negó con la cabeza El 0,5% se está convirtiendo en tres ojos, el 0,5% son otras posibilidades Después de todo, no hay ningún ejemplo de gente común comiendo frutas de chakra en la trama original Por lo que no puede usarse como referencia En cuanto a si comer Yamcha hará que su cuerpo explote debido a su enorme energía, ¿morirá? Chaomen te dijo que era simplemente imposible La energía que contiene no es tanta como la del propio Teyamu Después de todo, el nivel de Naruto World es un poco bajo y es imposible tocar Dragon Ball World Entonces Comer Chaomen levantó la mano y el plato que contenía los frutos del árbol sagrado voló hacia Yamcha Después de recibir la aprobación de Chaomen Yamcha se llevó el fruto del árbol sagrado a la boca sin dudarlo y le dio un mordisco Hacer clic Un sonido nítido resonó, haciendo eco en la habitación junto con el sonido de Yamcha masticando Es tan dulce como una manzana, sin ningún sabor especial No hay nada de jugo pero se derrite en la boca Tan pronto como la pulpa del fruto del árbol sagrado llega a la boca, se vuelve líquida Y fluye hacia la garganta como copos de nieve derretidos En poco tiempo, todos los frutos del árbol sagrado se comieron en un bocado de Yamcha ¿Sientes algo especial? No hay que esperar todavía Yamcha sintió una fuerza saliendo constantemente de sus extremidades y huesos Esta fuerza se dispersó por todo su cuerpo y llenó su cuerpo Y luego se integró en su cuerpo poco a poco, como si desapareciera Para ser precisos, no desaparece, sino que se fusiona con las células de Yamcha Esto fue captado claramente por Chaomen, que había estado observando los movimientos de Yamcha Para la gente en el mundo de Naruto, el chakra es energía de las células Los ninjas en este mundo extraen chakra exprimiendo las células a través de la meditación Entonces, ¿esta energía es chakra? Yamcha sintió la energía en su cuerpo, inclinando la cabeza y pensando Esto debería ser chakra Bien, muy bien Yamcha sintió que cada parte de su cuerpo estaba llena de poder Señaló hacia un lado, y la energía mezclada con la energía especial salió de su cuerpo Un rayo de luz salió volando de sus dedos e instantáneamente penetró en la puerta de la habitación El aumento del poder destructivo ha aumentado al menos en un 50% Yamcha estaba muy feliz El efecto producido por el fruto del árbol sagrado era muy obvio, pero esto era solo el comienzo Chaomen Punto Avísame con anticipación si quieres experimentar la próxima vez Yamcha, que parecía haber pensado en algo, inmediatamente se tocó la frente Afortunadamente, no existe un tercer ojo Exhaló un suspiro de alivio Si eres fuerte o no es una cuestión temporal, pero si eres guapo o no es una cuestión de toda la vida Entonces, ¿cuánto tiempo tardarán mis células en alcanzar los 130 billones? Yamcha hizo la pregunta que más le preocupaba El poder destructivo adicional es solo secundario El papel más importante del chakra es mejorar el efecto del entrenamiento En teoría, una vez que el cuerpo de Yamcha completa la transformación provocada por el fruto del árbol sagrado Su velocidad de cultivo puede aumentar al menos tres veces y, combinado con el método de respiración ondulada, el valor total puede alcanzar un número asombroso Y esto es solo para entrenar Los efectos de la fruta del chakra son, por supuesto, más que eso Una vez que Yamcha pueda digerir completamente esta fruta, obtendrá una capacidad de recuperación que desafía el cielo y supera el nivel de Senjuas y Dama Pequeñas lesiones como estas se curarán por sí solas En un instante, si te especializas en el chakra del atributo Yamcha, entonces este efecto de autocuración puede incluso alcanzar el nivel de inmortalidad sin tener que pedirle un deseo al dragón Según mis cálculos, tu cuerpo necesitará al menos un año para adaptarse Yamcha frunció levemente el ceño, obviamente no muy satisfecho con esta época del año ¿Puedes acelerar este proceso? Chaomen negó con la cabeza Puedes, pero no es necesario Dejar que la naturaleza siga su curso es la mejor opción Debes saber que las prisas generan desperdicio Incluso puedes usar modismos, se aprende muy rápido Nací sabiéndolo, pero antes no entendía bien su significado Chaomen le dio a Yamcha un consejo profesional Ahora deberías aprender a usar este poder Recuerdo que mencionaste cosas como clones de sombras y el modo inmortal Yamcha solo ha obtenido chakra ahora, llenando sus células con chakra Por supuesto, el uso aquí se refiere a ninjutsu y senjutsu El chakra solo puede considerarse como el daño adicional del ataque de Ki Al igual que la bomba de Kigon que acaba de dispararse con las yemas de los dedos Incluso las personas más talentosas deben al menos haber estudiado sistemáticamente No puedes decir que has visto anime antes, así que ahora puedes entenderlo al instante Así como en el anime se enseña sistemáticamente como usar Rasengan Yamcha simplemente lo sigue, ¿eh? Mirando en silencio una esfera transparente extra azul en su mano Parece funcionar ¿Tengo tanto talento? Yamcha de repente se interesó y luego se imaginó las manos de Senjuas y Yama juntas en su mente Entonces Yamcha juntó las manos Punto No parece posible Definitivamente no basta con juntar las manos y no se muestra la aplicación específica Ahora que he mencionado esto, Yamcha en realidad tiene mucha curiosidad acerca de una cosa El chakra tiene atributos Si se inyecta chakra con diferentes atributos en el Ki, ¿se pueden liberar también ondas de Kigon con atributos? Por ejemplo, una versión en llamas de la bomba de energía Firescape ¿Se ha agregado el atributo de corte de escape del viento para hacer que Ki Circle Slash sea más nítido? Olvídalo, aunque suena poderoso, no parece tener mucho efecto Sin embargo, la liberación de chakra Yam fortalece el cuerpo Y la liberación de Yin fortalece el espíritu, lo que debería traerle muchas mejoras Tal vez el sustituto reciba un fortalecimiento Así que es mundo de ninjas está destinado a ser visitado nuevamente Chaomen asintió Hay dos propósitos en total Técnica experimental de resurrección Aprende algunos ninjutsu útiles ¿Qué es un ninjutsu útil? Cosas como la bola de fuego son definitivamente inútiles Pero la técnica de clones de sombras múltiples Que es el mejor movimiento auxiliar para practicar, es la más útil Compañero, ¿quieres que vaya contigo? Battle Greymon se acercó en ese momento y preguntó No es necesario Antes de que Yamcha pudiera responderle, Chaomen habló primero A menos que no pueda pensar en ello, nadie en ese mundo puede hacerle daño Tengo varios conjuntos de datos que deben recopilarse Realizarán algunos pequeños experimentos juntos más adelante Si no fuera por Shadow Clone y Chakra Fruit, Yamcha ni siquiera estaría interesado en ir a este mundo A esto ya no se le puede llamar golpear a un niño Es su presión dimensional Fin del capítulo, capítulo 136 Minecraft Se derrumbó Los árboles altos se elevan hacia el cielo Este es un bosque primitivo donde viven todo tipo de criaturas La oruga regordeta mordió perezosamente las ramas y las hojas Y al momento siguiente fue asesinada por la mantis Que había estado fingiendo mirarla durante mucho tiempo Cuando la mantis atrapó a la presa y estaba a punto de darse un festín Fue atrapada Por el gran pájaro detrás de él Cuando el pájaro llevó las dos presas a su nido y se las dio a los niños que esperaban comida No sabían que su propia familia también había sido atacada por una serpiente venenosa no muy lejos En el momento en que la serpiente venenosa lanzó su ataque Una sombra negra la golpeó más rápido que ella Clavándola en el tronco del árbol Era un objeto afilado con un mango en forma de diamante Que parecía una espada pero no una espada Kunai Una figura aterrizó en la gruesa rama donde estaba la serpiente venenosa hace un momento Y luego desapareció instantáneamente Era extremadamente rápida y ágil Moviéndose por el bosque como un mono Era un joven que vestía un traje muy extraño Como una planta carnívora Llamémoslo disfraz Vale la pena señalar que el ojo izquierdo del niño está bien cerrado en este momento Y el lado derecho de su cara parece haber sido destrozado Con muchas cicatrices Sin embargo El rostro del joven siempre mostró una sonrisa desde el fondo de su corazón Línica casi Esos dos tipos Qué sorprendidos estarían si vieran que no estoy muerto Es realmente emocionante El joven pensó en su corazón Imaginando la feliz escena cuando los tres se encontraron Y se emocionó cada vez más Aceleró el paso inconscientemente Deseando que un par de alas pudieran brotar de su espalda E inmediatamente voló hacia sus compañeros Y les contó personalmente la buena noticia de que no estaba muerto El nombre del niño es Uchiha Obito ¿Cuánto tardará en llegar? Obito parecía estar hablando solo, pero sonó otra voz No debería estar muy lejos Déjame sentirlo Gira a la izquierda 90 grados más adelante Quien habló resultó ser la planta carnívora envuelta alrededor del cuerpo del joven No era una prenda de vestir, era un ser vivo Gotas de agua cayeron una por una y aterrizaron sobre la cabeza de Obito Una ligera lluvia cayó del cielo El cielo en el mundo ninja cambia igual que el estado de ánimo de mi pequeña nuera Pero en este momento, a Obito obviamente no le importaba esto Solo quería regresar con sus amigos que compartían la vida y la muerte lo antes posible Y regresar con la chica que ocupaba casi todo su corazón Lo encontré Está a unos 100 metros más adelante Después de recibir una respuesta positiva de Nepentes Obito corrió en la dirección señalada por la otra parte sin pensar Ya voy, voy, ya voy Se está acercando, pronto estaré de regreso contigo Lo más importante es que puedo volver a ver a Lini estar con ella nuevamente Salió corriendo del denso bosque con entusiasmo Y luego el niño llamado Obito vio la escena más inolvidable e inolvidable de su vida En ese momento, la sonrisa se solidificó en el rostro del niño llamado Obito Y el tiempo pareció detenerse en ese momento De repente apareció el relámpago, como si mil pájaros piaran Pero el chirrido no era alegre, más bien como un relincho En ese momento, la lluvia ligera se convirtió en lluvia intensa Lo que representaba el estado de ánimo de Obito en ese momento El amigo al que llamó Kakashi usó su mano derecha con un rayo Para perforar personalmente el corazón de la chica que lo perseguía Una imagen surgió de la mente de Obito Aunque nací en un Uchiha que es famoso por su genio No todos los Uchiha son genios Por ejemplo, mis padres murieron en el campo de batalla cuando yo era muy joven No tengo casi ninguna impresión de ellos Mi abuela anciana No ha tenido amigos desde que era niño E incluso los niños de su tribu no están dispuestos a jugar con él Excepto una niña idiota Obito Incluso se olvidó de traer su aviso de admisión Esa fue la escena cuando el niño se inscribió en la escuela ninja el primer día La chica de al lado usó sus pequeñas manos para entregar el portafolio Que era más grande que la mitad de su cuerpo en las manos del niño Vamos Obito, no te rindas, eres el mejor Esa fue la única chica que estuvo al lado del niño después de su fracaso y lo consoló con palabras amables Obito No te concentres solo en ser genial También debes preocuparte por tu propio cuerpo Fue el joven quien deliberadamente ocultó sus heridas después de ser guapo Pero fue descubierto por la chica, que parecía nerviosa y preocupada Solo entonces se dio cuenta de que la chica le había estado prestando atención Vamos, Obito ¿Quieres convertirte en Okage y salvar el mundo heroicamente? Muéstramelo Estamos de acuerdo Ella fue la única niña que no se rió de sí misma y animó al niño después de que éste le contó su sueño Este es el primer acuerdo entre la niña y ella Obito, no estés triste abuela, ella simplemente se fue a otro lugar Esa fue la chica que permaneció al lado del chico en silencio después de que su único pariente falleciera Cortejar Incapaz de reprimir por más tiempo la tristeza en su corazón, el niño rompió a llorar Nada es más triste que la muerte de un ser querido Llora, llora, te sentirás mejor si lloras La niña usó movimientos extremadamente suaves para acariciar suavemente la espalda del niño Lo que también calmó el corazón del niño A partir de ese momento, la niña se convirtió en la única del niño Obito, Obito, Obito Las llamadas de la niña en diferentes tonos permanecieron en mis oídos y quedaron profundamente grabadas en mi corazón Las imágenes desaparecieron y finalmente aparecieron en la escena frente a mí El joven vio morir al único que tenía delante Lin Obito abrió mucho la boca, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido Con un pop, la chica llamada Lin y el chico llamado Kakashi cayeron al suelo El primero murió porque su corazón estaba dañado y el segundo colapsó debido a la falta de fuerza física ¿Por qué tú? Kakashi ¿Por qué eres tú? Me prometiste proteger a Lin ¿Por qué? ¿Por qué estás rompiendo tu promesa? Inumerables emociones surgieron en el pecho del niño y finalmente desaparecieron una por una Solo queda un sentimiento en mi corazón El dolor En ese momento, el niño llamado Obito sintió que le dolía la respiración El ojo restante instantáneamente se puso rojo sangre Este niño llamado Obito se llama Uchiha, y este clan Uchiha tiene una habilidad especial El Sharingan El Sharingan también es conocido como el ojo de la reflexión espiritual Las mutaciones ocurrirán cuando la persona esté muy estimulada o sobreexcitada emocionalmente En otras palabras Evolución Los dos Magatama con forma de renacuajo en las pupilas de Obito instantáneamente se convirtieron en tres Y luego comenzaron a girar a gran velocidad en las cuencas de los ojos Hasta que finalmente se conectaron y se convirtieron en un patrón similar a un dardo Magetio Sharingan El ojo definitivo del clan Uchiha Normalmente Obito habría estado extasiado, pero en ese momento Obito solo tenía ojos para la chica con el pecho perforado Minecraft Colapsar Fin del capítulo, capítulo 137 cortando el U de Uchiha Madara Voy a destruir este mundo Inumerables ninjas con protectores de frente de Kirigakure Villaje vinieron aquí en este momento Inmediatamente vieron a Kakashi y Rin Maldijeron a la niña y al niño sin escrúpulos y contaron sobre el fracaso del plan para atacar Konoha Luego descubrieron a Obito, y Obito, que tenía ojos como un demonio del infierno También los descubrió Al momento siguiente, innumerables ramas emergieron del cuerpo del ninja de la niebla que primero insultó a la niña, perforando su cuerpo El arte de cortar Luego aparecieron varios árboles grandes, girando en espiral, e innumerables ramas emergieron de los cuerpos de los ninjas de la niebla una tras otra, explotando en un instante Nadie en el equipo Miss Ninja se salvó y todos fueron asesinados Al mismo tiempo, después de escuchar los cambios en Obito informados por otra planta de jarra en el costado, el anciano en la oscura cueva subterránea, que era tan oscura como un abismo, mostró un raro rastro en su rostro que parecía no haber cambiado En 10.000 años A Obito, que estaba furioso, no le importaba quién era la persona e inconscientemente controló las ramas para atacar el lugar de donde provenía el sonido Es una pena que esas ramas se disiparan antes de que pudieran tocar el cuerpo de Yancha Aunque World Release es una técnica de escape muy poderosa, también depende de quién la esté usando Al menos este joven llamado Obito no puede acercar World Release a Yamucha Shen Lo que lleva puesto es el artefacto superior de Yggdrasil Si una persona normal viera esta situación en circunstancias normales, lo más probable es que se distanciaría, observaría en secreto, sacaría la información de la otra parte o simplemente huiría Pero Obito no lo haría Solo que He, un joven, no pensaría tanto, especialmente cuando estaba abrumado por la ira Simplemente haría todo lo posible para matar a la persona frente a él Entonces, después de haber fallado un solo golpe, planeó usar su movimiento más fuerte en Yamcha La técnica del ojo Mangekyo Sharingan Sharingan es una habilidad mágica que está muy relacionada con el propio linaje de uno One Magatama, Two Magatama, Three Magatama Mangekyo tiene una ruta de progresión muy sencilla, y cuando el Mangekyo Sharingan esté activado, dominarás y comprenderás el poder B La técnica del ojo del caleidoscopio, como una herencia La técnica de pupila de Obito es Kamui, o Kamui Space, que es una habilidad aterradora que puede distorsionar el espacio circundante y arrastrarse a uno mismo o al enemigo a un espacio diferente Es bien sabido que aquellos con habilidades espaciales y temporales son los más difíciles de tratar Inclinarse Es una pena que Yamcha no le haya dado la oportunidad de actuar y lentamente pronunció algunas palabras antes de que pudiera mirar Linian Al momento siguiente, Obito yacía en el suelo como si tuviera miles de kilogramos de hierro atados a su cuerpo Por no hablar de un ataque, ahora ni siquiera podía levantar la cabeza Para usar el poder divino para atacar, al menos debéis miraros el uno al otro De hecho, Obito puede usar el poder de Kamui para desdibujarse y evitar al Kotmi Desafortunadamente, acaba de dominar el poder del caleidoscopio y todavía tiene un ojo único e incompleto Sabio Dos, así que ni siquiera pensó en eso Naruto calificará oficialmente los ocho valores de cada ninja, a saber, ninja, físico, ilusión, shian, fuerza, velocidad, precisión y sello Shian representa el conocimiento y Kenji significa el coeficiente intelectual de Obito Si yo fuera un enemigo, estarías muerto Dijo Yamcha mientras miraba a Obito caer en el acto MMM Sin embargo, Obito no pudo escuchar nada en ese momento Es solo que cuanto más ferozmente resista, más fuerte será el efecto de las palabras espirituales A menos que pueda atravesar esta habilidad, y la probabilidad de que lo haga es cero Por lo que originalmente estaba tirado en el suelo, pero ahora está tendido en el suelo como un perro muerto Su rostro se hundió gradualmente más profundamente en el suelo y la mayor parte de su cabeza quedó sumergida en el suelo Incluso si Yamcha no hiciera nada, podría asfixiarse hasta morir ¿No quieres salvar a esa chica llamada Lin? Yamcha debló de nuevo, y esta vez calmó a Obito con solo una frase Resurrección Lin En el periodo posterior, Obito nunca pareció considerar este tema Incluso si obtuviera el Ojo Samsara que podía resucitar a los muertos Todavía solo quería llevar a cabo su proyecto Ojo de la Luna y crear un mundo de fantasía donde todos serían felices Entonces, Obito alguna vez ha considerado la idea de resucitar a Lin? La respuesta es sí Rin significa mucho para Obito, es como un pilar espiritual ¿Pero por qué no hay resurrección? No es que a Lin le guste Kakashi como mucha gente piensa Y a ella no le agradará incluso si Lin resucita Es por eso que Obito es tan persistente en su plan del Ojo de la Luna Escapando al mundo del Genjutsu, escapando a un lugar donde A Lin solo le gusta Kakashi en su mundo Si pudiera pensar en esto, no sería el Uchiha Obito de Kenji Así como la batalla de Nagato Rainin Villaje no resucitó a Yaiko La batalla de Konoha resucitó a todos pero no resucitó a Jiraiya No es que no quiera sino que no puedo De hecho, Samsara es capaz de resucitar Pero Samsara no puede resucitar a una persona cuyo cuerpo se ha podrido Yaiko, Lin, o se ha hundido en las profundidades del mar Jiraiya En cuanto al estado de reencarnación de Uchiha Madara y su resurrección de la reencarnación Solo podemos decir que es un caso extremadamente especial Después de todo, este anciano pasó más de 90 años planeando este asunto E incluso adivinó audazmente el alma de Madara Entró en el mundo de la Tierra Pura De lo contrario, nunca había estado en la Tierra Pura Entonces, ¿cómo podría tener la confianza para pensar que Obito y Nagato definitivamente lo resucitarían Y que definitivamente podrían resucitarlo? Por lo tanto, Obito es lo mismo que Nagato Cuando la persona que les importa muere frente a ellos, no pueden usar el arte de la reencarnación Cuando tienen la habilidad, no pueden resucitar a sus seres queridos incluso si usan el arte de la reencarnación Reencarnación ¿Cálmate ahora? Al ver que Obito ya no luchaba, Yamcha canceló el efecto de las palabras espirituales El cuerpo de Obito también se relajó y la sensación de mil libras pesando sobre su cuerpo desapareció de repente Enséñame Obito se arrodilló en el suelo con mucha decisión y se sentó directamente Luego levantó la cabeza y miró directamente a Yamcha con el único ojo que le quedaba ¿Quieres el Sharingan? Siempre que me digas cómo, puedes quitar este ojo en cualquier momento Nunca me resistiré El tono de Obito era tan tranquilo como hablar de una piedra al costado del camino No era el Sharingan lo que miraban innumerables personas, sino que también era el Magetio Sharingan Supremo Mientras pueda resucitar a Lin, puedo dar todo lo que tengo Incluso mi alma te está vendida Fin del capítulo Capítulo 138 ¿Conoces Dragon Ball? No necesito tu alma Yamcha negó con la cabeza No era un demonio del infierno ¿Por qué querría las almas de otras personas? Tampoco necesitas tus ojos El Magetio Sharingan suena como algo muy poderoso Pero el problema es que no es de mucha ayuda para Yamcha Especialmente la habilidad innata de Kamuy Space Yamcha para romper la cuarta pared es mucho peor que esto Mucho más fácil de usar Pero puedo decirte cómo resucitar a esta chica Entonces Yamcha le dijo a Obito en un tono muy misterioso ¿Conoces las Dragon Balls? Obito usó su cerebro con casi ningún conocimiento para pensar por un tiempo Pero sacudió la cabeza con decisión No, no lo sé Esta es una leyenda que se transmitió hace cientos de años Se dice que mientras recojas siete bolas de dragón Puedes convocar al dragón y él podrá cumplir cualquiera de tus deseos Yamcha le contó a Obito la historia de Dragon Ball Legend Deseo Grant ¿Puede algún deseo realmente hacerse realidad? Los ojos de Obito comenzaron a brillar gradualmente y una semilla llamada esperanza creció gradualmente en su corazón La muerte de la niña Lin es inseparable de Uchiha Madara Incluso la dirigió Uchiha Madara implantó la bestia de tres colas en el cuerpo de Lin para destruir personalmente su esperanza y luego controlarlo Mon Plani le pidió que cooperará con Nagato para resucitarlo, Uchiha Madara Lo que Yamcha quiere hacer es darle a Obito nuevas esperanzas También se puede decir que Yamcha está cortando a U de Madara Aunque Obito no es muy inteligente, Uchiha Madara lo eligió por su talento Cuando abres los ojos, se convierte en un Magatama doble, y cuando lo mejoras, se convierte en un caleidoscopio Este talento es mucho mejor que alguien que vio a toda su familia siendo masacrada y a sus padres morir trágicamente frente a él, y luego abrió su Magatama con ira Por supuesto que es verdad Incluso tu escándaloso deseo de inmortalidad puede hacerse realidad Mientras hablaba, los ojos de Yamcha se posaron en el abrigo especial que llevaba Obito, el Zetsu Blanco especial a Fei Los individuos especiales en el Zetsu Blanco eran extremadamente poderosos y podían aumentar en gran medida el poder del portador Ninjutsu El único inconveniente es que habla demasiado y tiene la extraña costumbre de preguntar a los demás que quieren decir cuando no pasa nada Sin embargo, estaba muy, muy tranquilo en este momento Es por eso que Obito no lo notó porque no estaba tan familiarizado con eso Yamcha controló a este a Fei desde el principio Fuerza y también es un mago con muchos artefactos No es necesario Solo quiero que Lin resucite Obito dijo que no era codicioso Obito, que no está ennegrecido, es en realidad una buena persona en sentido estricto Ayudará a una anciana a cruzar la calle, ayudará a los aldeanos perdidos, tomará la iniciativa para ayudar a otros a conseguir cosas, evitará a los gatos negros porque tienen mala suerte y también obtendrá Herido por gatos En su lugar, tome la iniciativa de buscar tratamiento Quizás por eso le gusta a Lin La razón por la que se convirtió en un boss posterior es principalmente por el terrible lugar en el mundo ninja donde un niño de 6 años puede ir al campo de batalla ¿Dónde puedo encontrar las cuentas mágicas que mencionaste? ¿La tierra del fuego? ¿La tierra del viento? ¿O la tierra del agua? Si lo hubiera sabido mejor, habría trabajado más duro en la escuela ninja Obito pensó mucho, pero desafortunadamente no tenía mucho sentido común y no sabía que no había ningún libro que registrara el contenido de las Dragon Balls Las Dragon Balls no están en este mundo Una frase volvió a dejar estupefacto a Obito Del cielo o al infierno otra vez Puedo llevarte a ese mundo El infierno surge de la tierra y vuela hacia el cielo ¿Pero estás seguro de que quieres ir? Es un mundo extraño y puedes morir en cualquier momento Amabilidad Los ojos de Obito estaban más firmes que nunca y asintió con mucha fuerza Mientras pudiera resucitar a la niña, ya había dejado de lado la vida y la muerte Puedo llevarte allí, o puedo darte una máquina para detectar la ubicación de las Dragon Balls, pero no te ayudaré gratis Necesito que trabajes con esta chica por mí después de que tu deseo se haga realidad Y tienes que recordar una cosa, solo tienes un año para morir, y ni siquiera ese dragón puede resucitar La primera versión no mejorada de Shenron tenía esta restricción, y la misma persona no podía resucitar dos veces, y las personas que morían naturalmente no podían resucitar Después de la actualización, no había tantas restricciones, y fue por esto que él El ex dioscario de la decimoquinta generación se quejó de que Dragon Ball destruía las leyes de la naturaleza Pero no eres el único que quiere las Dragon Balls, y tu fuerza actual es un poco débil Yamcha miró a Obito de arriba a abajo por un momento, y luego abrió el panel digitalizado y Drasil Un enorme LUP-63 mostró en la parte superior de la cabeza de Obito Esto indica que el nivel de Obito es el nivel 63 Aunque el tiempo es escaso, será más seguro si te vuelves más fuerte antes de partir El ejército de Seda Negra actualmente está recolectando bolas de dragón, y definitivamente habrá un conflicto entre los dos Con la fuerza de Obito, está bien derrotar a los minions Las balas y la artillería ordinarias están bien, pero si te encuentras con un maestro como el General Lan La situación se revertirá en un instante De hecho, además de volverse más fuerte, Yamcha también tiene otro plan llamado Plan de Mejora de la Tierra Dragon Ball es uno de ellos Yamcha arrojó casualmente una cápsula universal y un dispositivo similar a una cápsula espacial Apareció frente a él, y luego le dijo a Obito Pon a tu amada niña aquí No tendrás que preocuparte de que su cuerpo se pudra durante al menos un año Obito respondió rápidamente, luego levantó con cuidado a la niña del suelo y limpió la sangre de su cuerpo con una expresión angustiada Cuando vio las heridas de la niña, especialmente el gran agujero impactante en su pecho, su estado de ánimo tranquilo una vez más con emoción Sus pupilas negras volvieron a ponerse rojas como la sangre Pero esta vez no eligió volverse loco, sino que respiró hondo unas cuantas veces y continuó ordenando el cuerpo de Lin Lin yacía tranquilamente adentro, con el rostro tranquilo, como si estuviera dormida Obito acarició suavemente la mejilla de Lin, con la misma expresión que la chica que acarició la espalda del niño Lin, apuesto a que te resucitaré en nombre de Obito, lo haré Durante todo el proceso, ni siquiera miró a Kakashi en el suelo Obito nunca perdonará a Kakashi por no cuidar bien de Lin, al menos no hasta que Lin resucite Quítate los ojos también El Kamui Dual es más fuerte que el Kamui Único, con células Asirama en el cuerpo Aunque no es el Eternal Manje Kim Sharingan, el poder de combate de Obito definitivamente no es menor que el Eternal Manje Kim Sharingan Silenciosamente caminó hacia el inconsciente Kakashi, se inclinó y tocó la cuenca del ojo de la otra persona Y luego se lo puso en su ojo izquierdo sin globo ocular Globo ocularus de la marca Uchiha, Plug and Play, Plug and Use Después de hacer todo esto, Yamcha tomó a Obito y a Fei y desapareció en este mundo Fin del capítulo, capítulo 139 La increíble aventura de Obito Una semana después, un niño llamado Uchiha Obito salió de la base del desierto con una pequeña cartera en la espalda Lleva un dispositivo achatado especial en su cintura y cada vez que presiona el botón sobre el dispositivo Bip 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 Junto con el sonido de sonidos mecánicos, se mostrarán varios puntos luminosos en la pantalla dentro del dispositivo Estos puntos luminosos son las ubicaciones de las bolas de Dragon El Dragon Ball Radar no fue creado por Bulma, sino por Meutu La distancia de la primera bola de dragón es de unos 3000 kilómetros Obito comenzó a correr hacia la ubicación mostrada por el Dragon Ball Radar Embarcándose en su propio viaje de recolección de Dragon Balls Espérame, Lin Definitivamente te reviviré Por cierto, Obito en realidad no se embarcó en el viaje solo En su espacio Kamui, también había una Fei que parecía medio muerto desde que llegó al mundo de Dragon Ball No mucho después de que Obito se fuera, Yamcha liberó el congelador que contenía el cuerpo de Lin Es mocoso humano es tan lamentable En el laboratorio, Chaomen suspiró Tan pronto como terminó de hablar, Yamcha enderezó su rostro y lo corrigió ¿Cómo puedes decir que es lamentable? Le ayudé a realizar su deseo Chaomen se encogió de hombros sin comprometerse y luego sacó una tableta Recopilaré los datos Unos minutos más tarde, Yamcha debrió el congelador, levantó la mano derecha y dijo con voz profunda Resurrección Al sonar las campanas, acompañadas de estallidos de sonidos nítidos Una pequeña porción de las monedas de oro en el mundo y Brasil en el espacio de equipos Comenzaron a derretirse como nieve primaveral en marzo hasta que desaparecieron La resurrección, y es el nivel más alto de resurrección, es la habilidad de resurrección en el mundo y Brasil Y también es la mayor ganancia de Yamcha al ir a ese mundo Para ser honesto, Yamcha no tenía intención de dejar que Obito recolectara las Dragon Balls desde el principio Fue bueno recolectarlas todas, pero no había pérdidas y no las recolectaban todas Solo quería crear algunos problemas Black Silk Army para no tener que recolectar las 7 Dragon Balls Marshall Black ya no quiere crecer, por lo que pide algunos deseos extraños Por supuesto, si Obito realmente recolecta las 7 bolas de dragón A Yamcha no le importaría implementar el plan llamado Plan de Mejora de la Tierra antes de lo previsto Junto con la tenue luz dorada, el impactante agujero en el pecho de la niña en el congelador comenzó a sanar gradualmente Las cejas de la niña comenzaron a temblar levemente, su pecho poco a poco comenzó a subir y bajar Y su aliento que había desaparecido regresó Pronto, abrió sus ojos confusos y lo que vio fue un mundo tan borroso que no podía ver con claridad en absoluto Pasó un tiempo hasta que la visión se recuperó gradualmente ¿No recordé que Kakashi me mató? Lim se frotó el cerebro ligeramente atontado y miró con curiosidad el entorno desconocido que la rodeaba ¿Es esta la Tierra pura? Susurró Lim Bienvenida de nuevo a la Tierra, señorita Noara Lim Sonó una voz, extraña pero inexplicablemente amable, lo que hizo que Lim se sintiera bien con ella involuntariamente En el juego Idrasil, si resucitas a la otra parte, incluso la relación originalmente hostil, marca roja, se volverá amistosa, marca verde ¿Lo eres? Lim miró a Yamcha sin comprender, y luego, por alguna razón, un ligero sonrojo apareció en su rostro Había un olor muy agradable en el cuerpo de la otra parte, que atrajo a Lim involuntariamente Antes de que pudiera decir algo, su cuerpo de repente se puso rígido y de repente hubo información en su mente que no existía antes Información sobre la resurrección de Yamcha Este es el efecto adicional del hechizo de resurrección mundial Idrasil, que aumenta el favor y mucho favor Sí. Me resucitaste. El tono de Lim comenzó a volverse respetuoso y la mirada en sus ojos hacia Yamcha cambió de curiosidad a respeto Simplemente resucitar algo así sería demasiado Incluso Lim, que tiene muy buenos puntajes teóricos, no ha visto nada sobre la resurrección en ningún libro La gente morirá cuando la maten Esta también es una ley de hierro en el mundo ninja Incluso el dios ninja no puede escapar de la muerte Pero en su estado actual, pudiendo respirar y poseyendo los cinco sentidos, verdaderamente resucitó ¿Será que la persona frente a mí sea un ser mayor que el dios ninja? Lim sintió su cuerpo con cuidado, pero pronto, su rostro cambió de alegría Se convirtió en conmoción y horror ¿Por qué? Las tres colas todavía están en mi cuerpo Lim gritó involuntariamente Sintió el chakra del tres colas en su cuerpo, una sensación con la que estaba muy familiarizada Fue bueno que no lo notara, pero su excesiva excitación también despertó a las tres colas que originalmente estaban durmiendo El plan de Uchiha Madara era implantar las tres colas en el cuerpo de Lim, permitiéndole convertirse temporalmente en un hinchuriki Una vez que apareciera en Konoha, el sello en su cuerpo se levantaría automáticamente, liberando las tres colas para causar estragos en Konoha Un diseño muy simple y tosco, pero una conspiración muy efectiva Es por eso que Rin le pidió a Kakashi que la matara Si ella vivía, Konoha resultaría gravemente dañada por el ataque de la bestia con cola Al final, Kakashi mató a Lim, en lugar de matarlo a él, era mejor decir que Lim se suicidó al encontrarse con ella Sabía que esta era la única manera de salvar Konoha Las bestias con cola y los hinchuriki están conectados en la vida, y con la muerte de Lim, las tres colas de su cuerpo también morirán Debido a la naturaleza especial de las bestias con cola, solo se necesitan unos pocos años para que el tres colas resucite en algún lugar del mundo ninja La primera mitad del cálculo de Uchiha Madara transcurrió sin problemas Lim murió y Obito fue testigo de su muerte con sus propios ojos y se sintió estimulado a encender el caleidoscopio Sin embargo, no calculó la aparición de la variable Yancha, y mucho menos el heredero que reconoció Uchiha Obito fue cortado Y ahora Lim ha sido resucitado por Yancha El hechizo de resurrección de más alto nivel restaurará al sujeto al estado más perfecto de la vida Con la resurrección de Lim, las tres colas que se suponía que morirían en su cuerpo también resucitaron Las tres colas que se despertaron seguían dando vueltas en el cuerpo de Lim, poniendo en peligro el sello originalmente temporal Y Lim podría transformarse en una bestia con cola en cualquier momento Weir Lim se esforzó por reprimir las tres colas furiosas en su cuerpo, pero ¿cómo podría su poca fuerza detener las tres colas? Cada parte de su cuerpo comenzó a convertirse en bestias con cola Solo se necesitan 10 segundos para que salgan las tres colas Parece haber olido la fragancia de las flores perdida hace mucho tiempo El vapor de agua perdido hace mucho tiempo y la luz del sol perdida hace mucho tiempo Ah, el olor de la libertad Mientras puedas obtener libertad, sin importar el costo, vale la pena En este momento, se había abierto un espacio en el sello y la cola de tres colas estaba a punto de salir Cuando de repente sintió tres vistas extremadamente aterradoras fijadas en ella El guerrero dragón que vestía una armadura de tono negro sintió un poder sofocante proveniente de su mano El zorro descendió del cielo y despreció todo como un rey Y los seres humanos comunes que parecían comunes pero que lo asustaban más Fin del capítulo Capítulo 140 Pequeña Tortuga ¿Puedes calmarte un rato? En solo un momento, sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente Como si estuviera siendo el objetivo de un depredador en la cima de la cadena alimentaria Esa es la vista de un enemigo natural Pequeña Tortuga, ¿puedes calmarte un rato? El sonido que sonó en lo profundo de su alma hizo que Sanway se quedara completamente en silencio Yacía en el espacio sellado con fugas de aire y no se atrevía a moverse El ojo restante miró a su alrededor con miedo, como si tuviera miedo de que algo saliera repentinamente Cómelo Lentamente, lentamente, las tres colas hicieron un movimiento asombroso Con el movimiento de las tres enormes colas detrás de ellas, en realidad comenzaron a reparar el sello temporal En lugar de decir que las tres colas estaban reparando el sello, era mejor Dicen que estaba reparando el sello, está reforzando el sello y comenzando a repararlo como si estuviera construyendo un búnker Se dice que solo el shukaku de una cola es el mejor para sellar De hecho, las bestias de nueve colas pueden sellar más o menos, pero rara vez lo demuestran Después de un tiempo, todo el espacio sellado fue reforzado por él, y luego una gran cantidad de agua de mar de fuentes desconocidas comenzó a cubrir el espacio Finalmente, las tres colas retrajeron sus extremidades en su duro caparazón de tortuga y se hundieron en la parte más profunda del espacio sellado De hecho, la libertad no es tan hermosa San Wei pensó que sí Fuera del espacio, Lin vio con sus propios ojos que Yamcha controlaba su tendencia a transformarse en una bestia con cola con solo unas pocas palabras Y también calmó por completo a las inquietas de tres colas Lin miró a Yamcha con más que solo ojos Sino adoración o fanatismo Incluso hizo una suposición audaz Entiendo Debe ser el legendario sabio de los seis caminos ¿Seis caminos inmortales? Yamcha se echó a reír cuando escuchó esto Su madre incluso había sido asesinada por él antes Sin embargo, este era el límite para que Unchunin adivinara, e ir más allá estaba más allá de su alcance de visión Al ver que Yamcha no lo negaba, Lin pensó que había acertado Luego hizo una pausa como si hubiera tomado una decisión y miró a Yamcha seriamente Aunque es de mala educación decir esto, ¿puedo preguntarte algo? Ante la petición de la chica, Yamcha rara vez se interesaba Lin exhaló un suspiro de alivio y continuó Ya que puedes resucitarme, podrías resucitar a alguien que sea muy importante para mí Su nombre es Obito, Uchiha Obito La línea emocional de Noara Rin en su vida anterior siempre ha sido un tema de debate entre los lectores Pero solo hay dos conclusiones Una es que Rin tiene un afecto familiar por Obito y la persona que le gusta es Kakashi El otro tipo de Lin admira a Kakashi De hecho, la persona que le gusta siempre ha sido Obito El Obito que está dispuesto a ayudar a los demás El Obito torpe, el Obito que actuará con calma frente a ella y terminará lastimándose Obito, quien trabajó tan duro para hacerla sonreír En cuanto a la conclusión más torcida de que a Lin le gusta especular sobre el CP de Obito y Kakashi No la consideraremos Aunque se dice que la mera un perro conducirá a una buena muerte Pero según la descripción detallada, es muy probable que a Lin realmente le guste Obito Tu deseo es muy simple Pero para hacer eso, primero tienes que matarlo y luego resucitarlo ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Después de que Lin escuchó las palabras de Yamcha Rompió a llorar de alegría y preguntó con voz temblorosa Obito, ¿no está muerto? Sí, está recolectando siete esferas de dragón para poder revivirte Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre De repente, Lin sintió que la cantidad de información era un poco abrumadora y difícil de digerir Después de explicar brevemente las causas y consecuencias Lin tuvo una comprensión básica de la situación actual ¿Está todo bien Kakashi? Entonces Lin recordó preguntar por su amiga Regresó a Konoha sano y salvo Aparte de verse un poco decadente, en general se encuentra bien Se sintió muy mal matar a sus camaradas con sus propias manos Además, el cuerpo de Lin faltaba y el Sharingan que Obito le dio como regalo también se perdió Esto hizo que Kakashi cayera en la desesperación después de regresar a Konoha, pero al menos Otros no muertos De hecho, el que más duele es Uchiha Madara Originalmente planeó retirarse y esperar a que alguien más lo llamara cuando tuviera poco tiempo Sin embargo, ahora el heredero ha sido cortado y también ha perdido a un Zetsu blanco especial El que estaba aún más ansioso que él era Ijue El plan estaba a punto de completarse en unos años Pero como resultado, surgió un problema tan grande Pero estos no tienen nada que ver con Yamcha Ahora planea ir a otro avión de locaje Después de unos días, Lin gradualmente se fue familiarizando con todos y se instaló en la base del desierto Según la solicitud de Chaomen, Lin comenzó a realizar varios experimentos Aunque ella es solo una Chunin, incluso el genin más débil de la jerarquía ninja es mucho más fuerte que la gente común ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba? La cantidad de células en su cuerpo es más de tres veces mayor que la de la gente común Si practica de acuerdo con el plan que formulaste, su fuerza crecerá tres veces más rápido Si agregas accesorios en tu mano que aumentan los puntos de experiencia, la velocidad puede ser aún más rápida Chaomen tomó el informe y expuso sus conclusiones una por una Los accesorios que aumentan los puntos de experiencia provienen del mundo Hidrasil En teoría, estos accesorios se pueden usar antes del nivel 100 Y el nivel completo de 100 es equivalente al nivel de 10 colas Es discutible si será útil después del nivel 100 Porque el espacio de experiencia ya nos mostrará después del nivel 100 Por cierto, el nivel actual de Lin es LV23, excluyendo 3 colas Según el nivel 30, aún no ha alcanzado el nivel de héroe Mirando nuevamente el LV63 de Obito, tengo que suspirar que el manje Kim Sharingan es realmente poderoso Sin contar las habilidades del manje Kim Sharingan, el aumento de fuerza es tan grande justo después de abrir el ojo Por supuesto, la razón por la que el nivel de Obito es tan alto no es solo por el caleidoscopio y las células de Asidama La clave es que Obito puede crecer mucho en el futuro La velocidad de cultivo es al menos 3 veces mayor que la de la gente común El aumento de puntos de experiencia puede generar rápidamente poder de combate en la etapa inicial Finalmente, Chaomen concluyó Creo que podemos continuar con el siguiente paso del plan El siguiente paso es reclutar subordinados Actualmente no hay nadie más en la base del desierto excepto Yamcha Por lo que es hora de considerar reclutar una ola de personas Por supuesto que no es un subordinado de este mundo Tengo mucha curiosidad acerca de qué son los limitadores de sucesores de sangre Planeo investigar un poco en esta dirección Puedes recuperar un grupo de limitadores de sucesores de sangre Chaomen expresó sus necesidades Orochimaru, el científico loco del mundo de Naruto, es increíble Una eran las células de Asirama y la otra era artificial Sin embargo, fue reemplazada por una máquina de clonación fabricada por Meutuo Que solo necesitaba 3 cabellos del sujeto para crear una copia correspondiente En teoría, si le das a Meutuo una cierta cantidad de células a Asirama Él puede clonar directamente un Senju Asirama nuevo para ti Lin Yamcha detuvo a Lin, quien había terminado el experimento de Chaomen y estaba a punto de preparar la cena Desde que llegó a la base del desierto, Lin ha asumido conscientemente la responsabilidad de proporcionar comida para toda la base Uno ese uno sabe muy bien, al menos a Dark Battle Greymon le gusta Ven conmigo a un lugar, un lugar con el que deberías estar muy familiarizado Sí Señor Dios Fin del capítulo Fin del capítulo Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon Donde se subirá los próximos capítulos de la novela Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal ¡Vale! Gracias.